Hola, 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 hola. Doom Eternal. O sea, no, perdón, Doom normal. 2016, 4, odio que lo llamaran Doom sin más. Por lo menos el Doom, entre comillas, 2 que viene va a ser Doom Eternal. Aunque va a ser en la Tierra y el argumento va a ser el mismo que el del 2, más o menos. Es que es un reboot, pero no es un reboot, es raro. Así que, matar demonios y tampoco hay que pensar muchísimo en la historia. El otro día salió la escena esa con la tía diciendo el poder de los demonios o no sé qué movida y tampoco le prestamos atención exagerada. Yo no me acuerdo de nada para empezar. He debido ver ese vídeo ya 3 o 4 veces y no me acuerdo. Y esto está en 95% cargando, no sé por qué. He empezado yo aquí muy ilusionado pensando que esto ya estaba listo para empezar, pero no sé qué cojones pasa. O sea, hay dos días que no he podido jugar. Así que, ya no me acuerdo de nada. Cómo se salta, cómo se hacen disparar a los enemigos. Sé que tengo la super escopeta, con eso me vale. Y esto no es normal que se quede en el 95% tanto rato, ¿eh? A lo mejor tengo que reiniciar. Ah, estaba pensando, digo, reinicio, no reinicio, ya no estoy seguro de nada. Ok, todo va bien, todo va estupendamente bien. La explosión ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento. Úsalas para recorrer la tubería. Magnífico. Mata a Olivia Pierce. Es una cosa que podría hacer. No estaría mal, ¿no? ¿Están cargando las texturas muy lento o me lo está pareciendo a mí? Ya no me acuerdo. Vale, secretos, movidas. Aplica cuatro ejecuciones, rompe cuellos o rompe mandíbulas. Ahí, ataques desde atrás. Eso se me da mal. Encuentra tres secretos, es obligatorio, así que... Masacrador. Mata a 15 demonios usando daño cuádruple. ¡Ah! ¡Oh! Ya recuerdo cuál es el final de esta partida. Y puede que antes también... Esta partida era larga, de cojones. A ver si hoy... A lo mejor lo intento extender un poco el live stream. A ver si podemos terminar más de dos niveles por cada vez. Porque si no vamos a tardar una eternidad. Pero... En algún momento, y creo que en dos puntos en esta misión, va a haber daño cuádruple. Tengo que aprovechar y matar muchos demonios y tal. Pero el daño cuádruple está chetísimo. O sea que no debería ser muy difícil. ¿Tengo puntos para mejorarme? Porque si los tengo, bueno, esto va a mejorar. Y eso es bueno. Tal vez debería mejorarme cositas. Este no me hacía falta. Este me interesaría. Por la movilidad más rápida. Así que lo haré. Y probablemente me dé un poco más de munición todavía. Y luego ya iré a salud. Con la próxima mejora de... Cosa de Argent y eso. Perdón. Siempre me salgo... Dándole a tabulador. Y no debería. He perdido el menú. Aquí. Esto no es súper necesario. Sin embargo, me salté dos secretos. O tres. O cuatro. Yo qué sé. La vez que me lo pasé. Aunque yo no recordaba eso. Creo que el juego me está engañando. Reluce el daño causado por las propias armas. Tal vez sea una inversión para el futuro. Hala. Decidido. ¿Y algo más? Tres puntos de estos. Puse la ráfaga de seguimiento. Ah, fija el objetivo más rápido. Sí, ¿por qué no? Ya está. Arreglado. O sea, a lo mejor lo podía haber invertido en algo mejor. Pero bueno, tengo más o menos las armas. Que luego acabo utilizando todo el rato. Así que... Pues eso. Empezamos a tener algunas semanas así bonito. Y en esta misión. Debería haber... Revenant. Debería ser la primera misión de usar el Revenant. Y ahí hay una misión para empezar. De hecho, ahí está. Hola. No te vayas tan para arriba. Vamos a hablar. Me cago en... Nota mental. Hay que ejecutar todo el rato. Que no se me olvide. He vuelto a subir un poco el volumen. Espero que no esté demasiado alto. Pero en los... Vídeos de después lo voy nivelando. ¿Qué hace ese tío muriéndose ahí? Tengo que ejecutar imps desde atrás. Recordármelo. Oh no. Y las escaleras me siguen odiando. A veces me quedo atascado. Oye tú estás... Eres muy mucho pesado. Y no recuerdo cómo subir hacia arriba. No me habré saltado las botas. De salto. Ah, mierda. No lo ejecuté. Bueno. Muerto queda. Un momento. Había dos. Tengo que buscar la forma de subir. Quiero subir. Necesito subir. ¿Tú eres un ascensor? Quiero ejecutar gente. Opa. Baja. Si bajas no me parece mal. Tampoco. Pero creo que había cosas por arriba. Y debería tener ya el doble salto. Y no tengo el doble salto. Tiene que haber alguna forma de subir de nuevo para los inútiles que se hayan tirado. Como yo. Esto, todo esto ya cuentan con que tenga el doble salto. Y hay cosas para saltar y eso. Y deber cambiar de arma. Acabo de recordar que a los Revenant los podía... Ah, las botas estaban aquí. Gracias a Dios. Acabo de recordar que... Podía haber utilizado lanzamisiles con lo de fijado automático para los Revenant. Pero... Ahora ya recordaré que es una cosa que definitivamente tengo. Y ahora me hace incluso menos daño a mí mismo. No debería ser tan problemático. Ahora podemos saltar dos veces. Aunque el segundo salto tampoco es que sea una grandiosísima cosa. Pero me lleva a bastantes sitios. De hecho, va a haber muchos secretos ahora. Por ahí arriba metiéndose en recovecos y movidas. Con doble salto. De hecho, creo que hasta ahí tengo que llegar utilizando doble salto. Así que vamos a buscar el camino. Vale, el camino tampoco era muy enrevesado. Buen trabajo, equipo. Cojamos las cósicas. Tengo munición de motosierra, ¿eh? Sí. Ah, y ahora tengo cuatro de motosierra. Eso va a ser súper útil. Más motosierra es más mejor también. Pero hagamos desafíos que definitivamente esta vez he visto y no me las he saltado. Y es con la super escopeta. Y me da más munición por demonios y objetos. Eso no está mal. Es una de las que posiblemente pudiera querer. Así que si me dan una segunda ranura o me la puedo poner de alguna forma, me la pondré. Pero no me fija el desafío. ¿Usa la super escopeta para eliminar a 30 renuentes? ¿Qué coño es un renuente? Ejecuciones dan más tiempo, pero no mucho más tiempo. ¿Qué coño es un renuente? Ah, ¿los esqueletos estos se llaman renuentes? Si tú lo dices. No sé si contarán las bajas múltiples aquí. No me lo puedo creer. Menos mal que te transportas de la hostia con las ejecuciones. Hostia, quitan un huevo. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Ok, estoy muy ciego, pero no se ha visto. Tendría que haber alguna forma de atraerlos todos de cerca. A lo mejor. O a lo mejor les puedo pegar de collejas y ya está. Lo bueno es que si esta misión cuentan para lo de la mejora de la escopeta de hacer disparos que maten múltiple, me va a venir Feten. Porque estos se mueren literalmente de un toque de medianamente cerca. Los oigo, pero no sé dónde están. Uf, que folla. No sé por qué no estoy saltando. Tú no traveses el suelo que está mal visto. Oh, bien, me los marcan. Uno. Para celebrarlo. Ahora sí. Renuente del latín no sé qué. Dificultoso trabajos o zombies. Pues lo que yo decía. Me estaban poniendo en el chat la descripción de renuente. Pues eso. Una especie de zombie así un poco raro. Miré, y sí que le han cambiado el diseño a muchos enemigos en el Doom Eternal. Eso me gusta. Para que se parezcan más a los del Doom clásico. Que estos, honestamente, son un poco genéricos de aspecto. Todos los zombies se parecen entre sí. El varón del infierno. Que no es el varón. Siempre es el caballero del infierno. Parece una especie de pinky raro. El pinky no recuerdo si estaba en el juego. Tiene que estarlo. Pero no puede no haber pinkies. Había pinkies, ¿verdad? En este juego. Sí, los... Ahí no recuerdo qué aspecto tenía. No sé si diferencian mucho. Los zombies se parecen mucho a los de las ametralladoras. No sé. Todo un poco raro. Por cierto, debería haber otro secreto más por aquí en alguna parte. Si no recuerdo mal, por ahí. Tal vez. Posiblemente. Por ahí arriba. Y si no recuerdo mal, debería ser hasta una célula de Arjen. Voy a morir. Adiós mundo. Se podía llegar ahí arriba casi seguro. Pero... Como siempre pasa en este juego, estoy jugando en contra del juego y en contra de mi propia memoria. Porque a veces recuerdo mal las cosas y me mandan persiguiendo... Cosas que no llevan a nada. Como pollo sin cabeza. Y eso no es bueno. Pero yo creo que había una movida de esas por aquí arriba en algún punto. ¿Ves? No mentía. No estaba loco. Salvo cuando sí lo estoy y me equivoco. Pero... Eso casi nunca. Usualmente no me equivoco nunca. Todos los recuerdo súper bien. Ah, joder. Estoy gilipollas. Perdió. Por aquí era mucho más fácil que no podés hacer parkour de formas raras. ¿Ves qué bien? ¿Y sabes qué? Va a ser más munición. Por ahora más munición. Me hace falta mucha munición. Así puedo usar más super escopeta y poco y menos todo lo demás. Y luego más salud. Saluda casco porro. La armadura como va y viene. Pero la salud está para quedarse. Y de hecho creo que cuando jugué esto originalmente me puse a hacer parkour por ahí por todas las tuberías a ver si me podía subir a sitios raros. Pero no encontré nada. Así que es mejor que no lo hagamos porque la posibilidad de suicidios es alta. Sin embargo vamos a echar un rápido vistazo que no me esté dejando nada porque soy muy así yo también. Vale. Pues vamos a continuar. Esta partida no es... Muy liosa creo recordar. Que como ya digo que yo recuerde algo no es garantía de absolutamente nada. Pero vamos para adelante. Sin ningún problema. ¿Dónde están los enemigos? Uy. Que no te querías enganchar. Eso no se ha desviado. Los micromisiles yo creo que tienen buena puntería. Así que micromisiles es bueno. Chst. Date tranquilo. Ah, es verdad. Queríamos hacer el desafío de este arma. Que no recuerdo cuál era. Porque básicamente nos daba micromisiles infinitos, ¿verdad? Sí. Eso era bueno. O no. Sí. Sin necesidad de recarga. Esto sería una opción interesantísima. Porque los micromisiles son buenos. Y para algunos niveles que está la gente lejos digo... Tiro micromisiles y me olvido, ¿sabes? Un momento. Tengo que matar IMSS desde atrás. Desde atrás. Micromisiles malos. Caca. No te me mueras. Déjame un segundo. Eso no ha contado. Le he dado desde atrás. Bueno, no van a faltar IMSS. Pero lo mismo dije de los zombies. En la misión que no maté a los tres zombies. De una. Esto va a ser muy cansino. ¿Eso es rompecuellos? Tiene que serlo. No me lo puedo creer. Estaría mirando hacia abajo y me ha contado como de abajo o algo así. Esto creo que no es así. Pero vamos a intentarlo. Uy. Creo que tenía que haber accedido desde otro punto. A ver. Por favor. Rompecuellos. Vale. Eso es rompecuellos. Ah, se murió. Caca. No hay que matar a nadie con explosiones, ¿verdad? Daño cuádruple. Cuando tengamos el daño cuádruple ya me preocuparé del daño cuádruple. Ah, Dios. Sé que hay secretos y cosas. Pero vamos por aquí arriba tal vez. Hay un problema en este nivel. Que usualmente recuerdo muy bien dónde están los secretos retro. No en este nivel. No me acuerdo dónde está el secreto retro. Y eso no me gusta. Porque son los que más me molan. Y no es una cosa que se vea súper evidente. Bueno, en el mapa se puede llegar a ver. Ah, un tonto de esos. Mira, me he acordado que tengo granadas. ¿Os lo podéis creer? Yo tampoco. Y esto también me he acordado que lo tengo. Ah, come mierda. Hola. Ahora tengo una súper escopeta. Me das igual. ¿Ves? Tres escopetazos. Muerto. No está mal la cosa. Ah, odio estos zombies íntimos. Interrogación. Aunque a mí me parecen los machine gunners. Pero bueno. ¡Ey! Mejoras. Tengo algo que mejorar. Piensa, piensa, piensa. ¿Te dan algún arma en este nivel? No que yo recuerde. Pero de todas formas esto está muy apartado. Es por cuando me den la... La... La machine gun. Poder... Mejorarla rápido. Pondré la detonación. Una distancia. Yo que sé. El resto de mejoras no me super mega interesa. Tu puta madre. ¿De dónde coño has salido? Voy a probar una cosa. A ver qué tal de apuntado es esto. Qué rápido es. No está mal. Ha sido abusivo. Pero no está mal. Siempre hay un tonto. Ahora. Ahora. Vale. Tenemos una solución para los tontos del escudo. Ahora. Cuando digo que no recuerdo dónde está el secreto de este nivel. El secreto retro. Creo recordar que estaba en una torre de estas. Hay varias torres de estas. Y creo recordar que el secreto estaba por ahí. Ah. Y esto es una cosa de la historia. Qué interesante es. Vamos todos a no leerla. Creo que el nivel continúa por ahí. Estoy en la zona optativa. Entre comillas. Pero es que no tengo una imagen clara de dónde estaba el secreto retro. Y es una cosa que no me gustaría saltarme. Como comprenderéis. Porque es retro. Y lo retro siempre es bueno. ¿Esto contaba como secreto o algo? ¿Puede? Continuemos. Vamos a suponer que no es por ahí. La retropalanca de este nivel está puesta de mala hostia. Creo recordar que me costó encontrarla. El problema es que usualmente las cosas que me cuestan encontrar. Las recuerdo. Luego se me quedan grabadas en la cabeza de lo mal que me cayó que alguien pusiera eso ahí. Pero en este caso no lo tengo claro. Pero podría ser por un saliente de estos. Vamos a ir por aquí por el medio del mapa. Y voy a volver para atrás un segundo. Si esto es para atrás que no estoy del todo claro. Busca cosas raras. Ah, mierda. ¿A esa torre he subido? ¿Eso es una torre o eso? ¿Qué coño es? Ah, sí. Es que la torre empezaba aquí. Pero luego termina ahí. Pero por ahí no tiene escaleras. Vale. La parte de abajo está recorrida. En principio... Este nivel suele ser mucho más rápido de hacer. Pero estoy bastante paranoico. Porque no tengo ni repajolera idea dónde que estaba la palanca. Cuando salga el Doom Eternal esto va a ser frustrante de la hostia. Porque todos los secretos van a ser nuevos. Y voy a tener que verlos por primera vez. Y va a ser... Lento, ¿no? Lo siguiente. Como haya muchos secretos... No se ha visto ni se ha filtrado que vaya a haber niveles retro. Pero estaría chulo, joder. Es lo que tiene. Uy. Creo que ya no hay vuelta atrás. Así que esperemos que no me lo haya saltado. Un momento. ¡Ey! Cosas aquí abajo. Menos mal. Esto, digo... Me suena. Ven con papi. La vaca está más adelante. Tampoco me lo digáis. Aunque va a ser muy frustrante posiblemente. Que daré más vueltas que un tonto. Sí, me has dado una cosa de esas. Eso no me importa ahora. Lo que me importa es ver que no haya una sala evidente. Se ve que es una sala sin explorar. Por lo menos eso queda más o menos claro. Por dónde está. Solo más o menos. El secreto. ¿Cómo mierdas volví a subir? Engánchate, gracias. Parece siempre que está muy alta la plataforma y no voy a llegar. Oh, no. No me importa esta tía. Pero bueno. Cuéntame tu historia, juego. Eso que lleva es un acumulador de Arjen. Intentará usarlo para abrir un portán al infierno. O sea que... Cuando la torre Arjen esté fuera de servicio, la conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Doctor Hayden, estamos en grave peligro. Oh, no. Todo lo que hicimos de desactivar la torre esa no valió absolutamente nada porque tenía una pila Duracell. ¡No! Su maldad no conoce límites. No me obligan a entrar, ¿verdad? No me he dejado nada detrás mío. Esto es muy ya paranoia, pero yo qué sé. ¿Puedo abrir la otra? ¡Ah, un momento! Aquí había algo. Aquí había algo. Ah, no. Es la forma de avanzar. Ahora es cuando supuestamente me tenían que haber dado esto. Automapa bueno. Vida buena. Tíos contándome la historia malo. Así que para adelante. ¡Ah, no! ¡Esperad, no! ¡Os tengo que ejecutar! ¡Mierda! Gatillo fácil. A ver. Dame tu cuello. Van dos. Aquí había muchos. Eso es bueno. Tengo que ponerme otro arma que no los mate de una. A ti me da igual cómo te mueras. Un segundo. Que nadie dispare. Todos quietos. Gracias. ¿Había alguna runa para que se hicieran más rápidas las ejecuciones? Me pregunto. ¡Hostia puta! Que me ha dado un rayo láser de boca. ¿A que sí? No lo vi. Pero me han contado las ejecuciones, así que... Mi vida. Hola, bienvenido a la torre. Propietaria del sistema organizado de un trae de energía ágil. Desarrollado por la doctora Olivia Pins. Somos la única... Hablando de runas. Capaz de convertir la energía pura. Oh, Dios. La torre esta era un coñazo. Bueno, es que es muy grande, básicamente. Y había un secreto ahí. Esto, hombre, era interesante. Tenían sus cosas. Runas. Runas. Estaba mirando las runas. Solo puedo tener una runa. Vale. Y esto se acabará haciendo eventualmente. Por ir cambiándolo luego. Shh. Tranqui. Mierda. Tengo... Dame el cuello. Gracias. Por lo menos eso se ha quedado hecho. Ya no tengo que matar a la gente de formas raras. Y puedo hacerlo ligeramente más rápido. Al máximo. Un momento. Creo recordar un daño cuádruple por aquí. Había un daño... Eso es un daño cuádruple. Ven con papi. Y voy a usar esto porque la explosión va a reventar absolutamente todo. Tengo que mataros a muchos. La parte buena es que esto me cuenta para el contador. La parte mala es que estoy muriendo como un paquete. Y tengo que repetir cosas. El daño cuádruple le volvía a salir después de morir. Quiero creer que sí, pero no lo garantizo. No me interesa... 8. Nah, esto está hecho. Si lo hubiera hecho, no me hubieran matado. Todavía tenía duración eso. Fuera. Vale, el daño cuádruple vuelve a salir. Así que esto está hecho. Voy a matar a la invocadora de los cojones. Porque me toca mucho la moral. Y el daño cuádruple está súper mega hecho. Ejecutar a la gente es un poco tontería con el daño cuádruple. Se me ha ocurrido. Dura bastante. No era un problema. Ven que te doy un besico. Guay. Siempre hay un tocto. Tú, fuera. Perfecto. Secretos. Esto siempre va a ser... Ah, me he perdido un cacharro de historia. Eso no le importa a nadie, ¿no? No parece haber ninguno. Pues entremos a la torre. Ahora sí, de verdad. Pero yo creía recordar que había más tuberías y eso. Por debajo no hay nada, ¿verdad? Se nota. Paranoia, paranoia, súper paranoia. Vamos para adelante. No queda nada más. No me estoy definitivamente saltando nada. O eso espero. Esto era la parte... Ah, sí. Aquí había varios secretos. Pero esto te mata de una si te pillábamos. Es un... Nunca supe exactamente lo que era. Pensaba que era algún medio de transporte o algo así. Pero será algún generador de energía de electricidad estática o algo así. O algún rollo similar. Y por aquí había un muñecajo. Y puedo subir para allí arriba, creo. Y creo que es donde puede que estuviera. No. Tal vez. No. ¿Sí? ¿Se podía ir hacia atrás? Oh, mierda. Ah, no. Vengo de arriba. Sin embargo, podría haber ido hacia atrás. Técnicamente. Cago en la Renfe. Difícil va a ser. Tengo un problema. Que no sé si me ha saltado ya algo. Que alguien me mate. No sé si hemos llegado a ningún punto de control. Si cojo eso, creo que voy a hacer punto de control. Ah, mierda. Aquí no me pueden atropellar. Oye, quiero que alguien me mate. Aunque puede que no me haya saltado nada. Pero yo sí, sí. No, me cago en la... Quiero morir. Mátame. Si está esto así... Ah, sí que me hace daño. Ah, venga, hombre. Mátame. Mátame. Quiero morir. Ah, como el culo he saltado. Seguramente esto no... En realidad no se pudiera ir para atrás o algo, pero... Es un experimento. Ahora espero que el punto de control no sea atrás de toda la pelea. Ya veremos. Guay. Justo donde quería estar. Esta vez mirad a mis alrededores antes de... No, un momento. El juego me ha engañado. No, el juego no me ha engañado. Yo lo hice mal. No, el juego me ha engañado. Dice que se puede volver hacia atrás. Por ar... No. ¿Sí? ¿Por arriba se podrá ir? No. El mapa pone que es por abajo, pero... Supuestamente hay forma de volver allí atrás, pero es mentira. No hay forma. Ah, no sabía que la mierda esta te mataba de una. Hubiera... Me hubiera suicidado mucho antes si lo hubiera sido consciente de ello. Ok, el mapa me miente, pero... Hay que tener cuidadín. Vamos para adelante como los locos, sin mirar atrás. Pero cuidado con las cosas estas. Por ahí arriba no se puede ir, ¿eh? Bueno. Ya veremos. Dame lo tuyo. ¿Cuántas tengo? Dos. Creo que necesitaba tres para la siguiente mejora que quería. Así que pronto, en este mismo nivel, creo que había otro más, ¿no? Sí, hay otro guardia de élite maravilloso. Cosas, 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 cosas. Un cacharro de historia que nunca leo. Que me explicará lo que sean las... Energía esa de Argent. Por aquí se puede ir. Ah, y me sirve para ir por allí. Que es cómo continúa el nivel. O me estoy saltando algo. Algo me estoy saltando, definitivamente. Esto es la historia. Esto es la historia. La parte optativa está por arriba. No aparece muy parte optativa. Ah, sí es optativa. Sí es optativa. Ahora vengo aquí. Ahora vengo aquí. No sé a qué me cierren. Que por aquí hay muchos recovecos por donde irse. Sube. Sube. Ok. Antes de saltar sin rumbo, ver hacia dónde saltamos sin rumbo. Ajá. Vale. Vale. Lo tengo. Lo tengo todo controlado. No es que haya una luz verde gigante que me indique el camino. Es mentira. Sé lo que estoy haciendo. Ven aquí. De esto suele haber uno por nivel, pero en este nivel hay dos. Y ahora, bueno, se consigue bastante después. Si es realmente el nivel que pienso que es. Y esto está más oscuro que el culo de una mona. Así que creo que ya no me he dejado nada por ahí. Continuamos esta vez de verdad. Ahora sí. Uh, cuánta historia. Y lanzamisiles, que es munición que ya tengo. Algo más, algo más, algo más, algo más. No. Vamos. El juego mejora bastante después de los tres primeros niveles. Si es que los dos primeros niveles, como no tienes, o no tienes vida, o no tienes munición. Se hace un poco raro. Ay, Dios. ¿Esto era ya? Estabas en una batalla gorda y creo que va a haber. Ah, el Mancubus. No, me acordaba que salías aquí, amigo. Eres muy feo. Luego, en el Doom Eternal sí que lo han cambiado bastante. Y sí que parece más un Mancubus. ¿Por qué no uso a mí cosa de matar gente? Piu, 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 piu. Piu, piu. Ay, no. Déjame ejecutarte. Bueno. Aquí había otro daño cuádruple por ahí. Y no me importaría cogerlo porque definitivamente me acuerdo dónde está. Aquí está. Buenas. Hola. ¿No te has muerto con un daño cuádruple? Perdóname que lo dudes. Hijo mío. Lo malo es que si no vuelvo arriba rápido, tengo que matar a ese Mancubus. No te acerques, hijoputa. ¡Ay! Me dispara a mí mismo. Pero él se murió. Ah, no. No se ha muerto. Son mis propios restos los que han explotado. Estaba detrás mío todo este tiempo. Lo sabía. Esta pelea mola, pero tenía que sacar el lanzamisiles antes. Pero lanzamisiles con cuatro más de daño y yo suicidándome no es una buena idea. Vamos a matar primero a este Mancubus. Voy a matar a los pequeñines y luego ya coger el cuádruple. Como lo del cuádruple ya está hecho. Pero pensaba que esto venía mucho después. Este mapa a lo mejor no es tan largo. Como pensaba. Quiero ejecutarlos. Vamos a poner los micromisiles. Con los micromisiles y el cuádruple de daño debería servir. Lo único que sí que voy a hacer es coger esta armadura que antes no la cogí. No vengas con mi explosión hacia mí. Desgraciado. Y solo esta. Venga, y solo esta. Vale. Ya vienen. ¿Dónde estaba el cuádruple de daño? Pero antes debería coger la vida y hay mucha armadura por ahí fuera. Necesito vida. Y por aquí había secretos también. Ah, ¿otro? Ahora es cuando. Un par para ti, unos cuantos para ti. Ah, tomas tu culo. No. Eso no me lo dices en la calle. Tengo que moverme más. Tengo que moverme más. A tomar por culo. El otro se ha muerto del susto. Ese ha desaparecido directamente del mapa. Es que necesito las vidas. Y para las vidas necesito moverme. Vamos a hacer un experimento. Mancubus. Uno, dos. Ah, que ya no tengo el cuádruple de daño. Eso lo explica todo. Solución, solución, solución. Misiles. No te vayas hacia el putita. Eso se te puso en mi camino. Espera, espera. No. Ojo puta. Quiero ejecutarle. En el domo original había cibermancubus. No. Estos son mancubus, pero son mancubus como si un poco cibernéticos. Raro. No son los mancubus, de verdad. Y en el eternal van a ser más... No con tantas partes metálicas. Más carnosos iba a decir, pero carnosos son de todas formas. Las dos veces creo que me he suicidado en esta pelea, lo cual es bastante triste. Pero no fuera de lo normal. Aunque me he puesto la ventaja de que me quite menos los misiles. Propios misiles, quiero decir. Pero poca diferencia hace. Ah, déjame ejecutar a alguno. Quiero ejecutarlos. Es entretenido. A los mancubus particularmente. Ahora, esto es un peligro que lo lleve yo sacado. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar? Vale, tengo máximo de armadura, máximo de vida. Vamos para allá. Está la cosa un poco concurrida. ¿Quitar? No, salta, salta. Vamos a hablar. Bien. Un super escopetazo los deja en modo ejecución. Así sí. ¿Ves? No hay por qué gastar misiles. Esto es lo que pretendía haber hecho antes, pero no lo hice. No te ha dado. No lo puedo creer. Eh, se la ha muerto de una. Ya está, joder. Super escopeta es bien. Se ha muerto solo, ¿verdad? No estoy loco. Ah, le habrá disparado un misil de estos. No vengas. Que no ve. ¿Me estás diciendo en serio? Ay, quería hacer patica. Hace mucho que no hago patica. Tenemos que volver a hacer las cosas buenas. Como por ejemplo patica. Lástima que estos no se puedan. Ahora sí. Ahora ya estaba. Y tengo la mejora de la runa hecha. Así que ahora me voy a cambiar de runa desaprovechando la runa. Pero quiero ponerme también la de más munición y eso. Más munición también es más mejor. Pero son todas explosiones. A ver, cosa. Creo que aquí había un secreto. ¿En alguna parte? No. En este gauntlet no hay secretos. O sea, el propio camino que hay que seguir es un poco extraño. El camino normal a seguir. Ahora, en el camino hacia arriba sí que va a haber secretos. Si no recuerdo mal, que es muy posible. Me gustaría tener más vida. Eso sí. Antes de subir para arriba. Y si cojo armadura ya ni te cuento. No sé qué he hecho. Ah. Puede que sea bueno. No recuerdo pulsar. ¿Qué cojones? No recuerdo pulsar eso la primera vez que jugué. Hay un sitio ahí donde estoy entre dimensiones. Uuuu. Bueno. Armadura, armadura, armadura. ¿Estás jugando la campaña? Sí, claro. Yo voy a jugar al multijugador. Creo una caca. Con esto ya estamos más o menos arreglados. Pero es que como aquí no voy a poder técnicamente bajar de nuevo. Quiero llevarme algo de armadura y esas cosicas. ¿Seguro que no había nada secreto en esta zona? No estoy súper seguro de ello. Un momento. Algo no está bien aquí. Tengo recuerdos de dar muchas vueltas por aquí. Pero seguramente estuviera buscando yo también. algún secreto de forma infructuosa. ¿Cómo se subía para arriba? Voy a subir para arriba y voy a no obsesionarme demasiado. No demasiado. Pero un poco sí. Ah, el ascensor. Sí, tiene sentido. Vamos para allá. Los dos accesores llevan al mismo sitio. El patrón energético del acumulador indica que está casi en lo más alto de esta instalación. No lo veo. Había un sitio de extraje que me tenía que tirar, pero creo que no era aquí todavía. Tenía que comprobarlo. Aquí sí que te mata el daño por caídas. Pero había un sitio que había que tirarse y pegar un doble salto y llegar a un sitio. Pero creo que era más adelante. No. El multijugador era una cosa un poco rara. Porque no era igual que el... Las físicas no funcionaban. Las cosas no funcionaban igual que en la campaña. Ah, mierda. Toda la vida he cogido a tomar por culo. Ah, que le den. Ahí mi armadura. Caguen. Estúpidos impulsos suicidas. Baja. El mapa usualmente tiene las respuestas, pero es que aún así no me fío del mapa. Y debería fiarme, es relativamente fiable. Pero claro, yo tengo ya recuerdos de secretos en todas las esquinas y no es así. Pero en mi propia obsesión, si hay secretos, me los están escondiendo. Es cosa del gobierno seguro. Que no se engaña. Ah, un momento. Ah, vale. Esto es lo que yo buscaba. Estaba más arriba como suponía. Pero también tengo algún recuerdo de que aquí estuviera el nivel secreto retro o yo quise... Muchas paranoias. Lo que sí está es el bicho... Ahí. Oh, pensaba que no llegaba. Está ahí abajo. Aquí sí que me tengo que tirar a la piscina. Y era un salto complicado. Mis propias dudas me mataron. Oh, menos mal. Por pensar que no voy a llegar vuelvo a saltar. Entonces tengo la inercia y digo, o sea, no puedo parar. Vale, que no cunda el pánico. Fíate de los saltos para que luego me pase eso. Esta vez sí. Esta es la buena. Confía en los saltos. Ya está. Todo ha salido a pedir de mi house y definitivamente a la primera. Ahora, ¿cómo salía yo de aquí? Ah. Uy. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Secreto conseguido. Sin embargo, como ya digo, en mi mente hay secretos en todos los rincones. Y pienso que me estoy dejando algo. Dios, cuando salga el Doom Eternal sí que va a ser rarísimo. Va a ser obsesión. Porque imagino que habrá secretos. Un Doom sin secretos no es un Doom. No. No. Por lo menos el mapa te da la pista. No tienes que estarle dando al botón E en todas las paredes del juego. Porque vamos, lo haría. Está. Un momento. Esto era un puzle. Y era... Técnicamente no muy difícil, pero recuerdo que morí varias veces. En cualquier saliente se podía empezar, ¿no? Tenía que subir allí arriba cuando se abriera. El Doom Eternal va por niveles o es más de mundo abierto. No tengo ni repajolera. Ok, no. El secreto estaba por aquí. El nivel retro estaba en este nivel, creo. Creo. Casi seguro. Creo. Puede. Tal vez. Qué mal gasto de... Micromisiles yo también, ¿no? Dejar de venir hacia mí con vuestras movidas. Putos revenant. Aunque siempre os quiero tirar explosivos. Y venís con ellos enganchados y me los acabo comiendo yo. En un cruel giro del destino. Este nivel va a ser muy puzle. Así curiosamente. Déjame ejecutarte. Déjame ejecutarte. Déjame ejecutarte. Un momento, tengo poca salud. Déjame ejecutarte, de verdad. La mierda de la explosión esta está muy cheta. Aunque luego voy a tener que probar también. Luego tendré que subir la del stuneo. Y va a ser peor. Madre mía, qué cantidad de vida tienen estos mamarrachos. De verdad. Súper escopeta que te crió. Ya, toma posago. A ver, ¿quién quiere hablar? Vamos a hablar. Tú no mereces la pena, pero bueno. Se te matará. Está. Ahí. Eso era el nivel. No, ¿qué era eso? Sé que el nivel secreto está en alguna parte, pero ¿dónde? Ey, eso era algo que podía haber cogido todo este tiempo. Ahora. No recuerdo qué es. Este es el nivel. Este es el nivel secreto. Estaba aquí. Lo sabía. Lo sabía. Está en esto. Oh, Dios. Pero cómo... ¿Dónde estaba la palanca? Recuerdo que era en algún sitio raro. ¿Es invulnerabilidad? La podía haber cogido. Me hubiera venido hasta bien. Oh, mierda. ¿Dónde estaría la palanca? ¿Dónde está la palanca? Y esos que están en verde significaba algo, pero no sé. Voy a intentar interactuar con ello. ¿Hola? Dios, espera. La palanca estaba por abajo, interrogación. Estaba en algún recueco de por aquí. Esto es lo que recordaría seguramente cuando estuve buscando por los recuecos de por abajo. Estaba en un saliente de estos. Muy probablemente. Cuando estuve buscando los recuecos en la parte de abajo, creo que recordaba esta zona. Porque se parece en la estructura y eso. Sé que estás por aquí. No puedes esconderte, palanca. ¿He recorrido ya el círculo entero o he recorrido dos mitades? No estoy seguro. O sea, dos cuartos. Oh, mierda. Sé que no pinta bien. Para mi teoría de que estaba en un sitio de esos. Porque es posible que no estuviera en un sitio de esos. Puede que creyera eso en su época. Es tontería. Voy a coger la invulnerabilidad. No sé que cuente como secreto o algo así cogerla. Pero va a ser un desperdicio muy grande. ¿Dónde está mierda esta? El nivel se ha continuado por aquí. Ah. ¿Hay una célula de Arjen? Pues no te voy a decir que no, ¿sabes? El camino al infierno está pavimentado con herejía. Ay, perdón. Voy a darme más... Salud, tal vez. Lo hacer más de dos niveles hoy no. Sí, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Pero es que hay secretos que conseguir. Secretos, te digo... 150 es un bonito número. Esto es continuar la historia. Y no sé si me van a cerrar. Y el secreto está definitivamente... Aquí. De hecho, es la sala de las puertas. De la partida del Doom 2, que eran topuertas. Creo, recordad. Por la forma. Cajo en la Renfe. Se me olvida siempre que tengo la motosierra. ¿Podría ejecutar con la motosierra un Mancubus? A un Revenant seguro que sí, pero a un Mancubus no me acuerdo. Palanca. ¿Dónde estará la palanca? Voy a recorrerme ahora la parte esta de Semi por arriba. Busquemos por en medio. Sé que la palanca está por aquí. Tiene que estarlo. No había que subir y luego bajar, ¿verdad? ¡Ah, me cago en todo! Mi mente se ha creado recuerdos falsos de todas las posibilidades. Puede estar ahí abajo, puede estar por arriba y luego tener que bajar. Pero recuerdo que estaba bien escondida. ¡Dios! Que la mente juega en mi contra muchísimo también, como los escenarios. Es otro pequeño problema de este juego. Los decorados son muy parecidos entre distintos pisos y todo eso. Los mapas se parecen mucho entre ellos también. Bien, solo hay dos tipos de mapas que son estos de... Oh Dios, no, ahora tengo otro recuerdo nuevo en mi cabeza. Que no sé si es verdadero o falso. Esa parte de ahí arriba es de agarrarse a salientes, de esos que se van activando y desactivando con el tiempo. Uno de ellos tenía un hueco. Y en ese hueco estaba la palanca. Oh, maldita sea. Creo que está después. Como sea mentira, me voy a cagar en todo lo que se menea. Pero en algún nivel había que volver hacia atrás. Y puede que sea este. Muy probable que sea este, de hecho... A lo mejor lo va a ser. Continuemos. ¿Qué ha activado? ¿Se me ha cerrado la puerta? Por suerte no. Gracias a Dios el juego te deja volver hacia atrás. Casi siempre. Pero yo pensaba que había que activar esto de aquí. De hecho, ¿no tenían que salir enemigos ahora en hacerme una emboscada? ¡Ey! ¿Tú eres...? ¡Ah! La puerta esa. Vale, 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 vale. Vámonos. La palanca definitivamente no está ahí. Y hemos activado el drone verde. El azul sigue estando, ¿no? Que es el que está, el secreto. ¡Ahí! Había un hueco de esos que yo creo que es donde puede que estuviera la palanca. ¡Uf! Que no me agarro. ¡Oh, Dios mío! Como no lo sea, me lo estoy saltando el secreto y eso está prohibidísimo. Hay que estarse con mil ojos. Pero yo creo que es más arriba todavía incluso. Como no lo sea. ¡Ey! Ese es el bicho azul. Mapa, 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 mapa. ¿Por qué estás moviéndote tú solo? A lo mejor por eso. No, el mapa se mueve solo ahora mismo él. ¡Wii! He activado los drones. Y el azul, que es donde estaba el secreto, también se ha movido. No me digáis que ya está el secreto abierto. Drone, llévame. Necesito comprobarlo. Es una duda razonable. Aunque puede que no sea... Lo que yo me espere. Se está moviendo el azul. El secreto está ahí. Vale, no. No había palanca. No, tiene que haber palanca. Siempre hay palanca. No, me cago en... Me están cambiando el orden de las cosas. Que es verdad. Que mentira. Es todo un... ¡Eh! Está aquí. El secreto está aquí. Pero aún así había palanca que abrir. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Y la palanca... Creo casi seguro que está arriba. Pero es que... No estoy seguro de nada. Mi vida es una mentira. Pero el secreto estaba ahí. Aunque ya lo sabíamos que estaba ahí. Pero bueno. Para que parezca que bajar aquí abajo no ha sido una pérdida. Sin sentido de tiempo. Vuelveme a subir. Definitivamente sé lo que estoy haciendo. Yo tengo que saber si uno de los drones es azul y otro verde. Si no, ni siquiera me hubiera dado cuenta de eso. ¡Vámonos! ¡Ey! Esto está aquí, ¿no? ¡Eh! ¡Sube! ¡Sube! ¡Tu padre! ¡Eh! Aquí estoy bien. No hay prisa tampoco. Ah, sí. Es cierto. Ya recuerdo cómo se avanza. ¡Oh, Dios! Gracias a Dios que alguien ha puesto ahí un saliente. Porque me había suicidado. Pero mucho, además. Este nivel es más plataformeo que otra cosa. Si no, hubiera que buscar secretos a la vez. ¿Y por qué aquí el mapa está todo el rato avanzando hacia delante cuando lo pongo? Avanzar, avanzar. Esto es un puzzle más que otra cosa por ahí. Me marcan el camino en verde y aún así no lo veo. Vamos a dejar que salga el rayo láser otra vez. Aunque el rayo láser es cuando baja, ¿a que sí? Entendido. La exploración, por lo menos, está casi toda hecha. O las cinco estrellas de arriba eran del combate. No me acuerdo. ¡Ey! ¡Hola! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Secretos? Digamos que no. Son imps, que también a estas alturas son poca cosa. Aunque al principio eran mucoñones. Pero ahora ya no tanto, porque quitamos vida y todo. Va a haber que volver un puto huevo. Esto no se puede técnicamente hacer. Vamos a no forzar nuestra suerte. Por ahí se puede ir. ¿Por qué querría ir por allí? Por el momento no. ¡Ey! La palanca estoy casi seguro de que está por esta zona de aquí. Por esta zona de ahí. O sea, por ahí. ¡Hola, enemigos! ¿Tengo esto cargado? Pues ala, no tengo que pensar mucho. Déjame hacer una cosa, que hace mucho que no hago. ¡Ah, caca! Quiero hacer patica. Ah, no. Tú sí que no vamos. A tu casa a dormir. Pero hay un problema. Que tengo que llegar hasta ahí. Y creo... Esto se abría. Esta parte se abría. Creo que no me estoy dejando nada. Creo... ¡Oh, Dios mío! Es todo tan desconcertante. ¿Qué haces? Arramblando. ¿Qué? Deja, deja. Estoy perdiendo vida porque le he de ejecutar a la gente. Y disparar poco a poco. Patica. ¿No puedo hacer patica este? Quiero hacer paticas. ¿Buenas? Aquí sí que había un secreto. Por esta zona. O varios. Eso tiene rita. Eso era toda la vida y toda la armadura. Eso es bueno. Y la forma de subir la recordaré eventualmente. ¡Ajá! Vale, bien. No me estaba saltando nada. Eso es guay. Hagamos la prueba y luego volvamos a seguir confundidos de qué cojones tengo que hacer, dónde tengo que hacerlo. Y matar con explosivos. ¿Eso sobrecargaba? No, pero me daba toda la... A lo mejor me daba más del máximo de la vida y del escudo. Puede ser que me diera el máximo real. O algo así. Aumenta la eficacia, bla 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 bla. Disparar. Ah, tengo que matar gente con los vidones explosivos. Si están lejos de los vidones explosivos, poco hacemos. Y creo que los vidones son limitados. Tengo uno de vida. No sé si por qué el mapa es así o he conseguido quitarme la vida exacta a base de suicidios. Gente, gente... Tenemos tres aquí. Y ahí hay un bidón. Vamos a esperarnos. Vamos a jugárnosla. Para, pa, 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 pa. Y hay un tonto que sobrevive, porque no puede ser de otra manera. Siempre sobrevive un tonto. Ya me dirás cómo estaban todos al lado del bidón. Siempre hay un tonto que sobrevive. Me pasé. No le he dado a iniciar. Le he dado a salir. Qué pérdida de tiempo. Vamos a volver a entrar. Joder. Estos tiempos de carga. Otra vez, otra vez. Me he salido para entrar. Así perdemos más tiempo y hacemos menos niveles. ¡Cómo mola! Aunque yo quiero recordar que los niveles del infierno eran más tirar para adelante, pero tenían sus cosas también. Esto va a tardar mucho más de lo esperado inicialmente. Aumenta la eficacia de los objetos del equipo. ¿Qué cuenta como objeto de equipo? ¿La granada? A ver, no malgastemos. Que los tenemos contados. ¡Ey! Sin tocar. Que nos hayáis muerto ahí me ofende un poco a nivel personal. ¿De dónde coño salió ese? Seguro que es uno de los que pensaba que había matado y no había muerto. La palanca creo que sé dónde está. No os preocupéis. Porque tengo muy buena memoria y lo he demostrado en innumerables ocasiones. Tío, ¿cómo no se ha muerto ahí? Por Dios, estos bidones son de puta mentira. Son una desgracia, son un insulto para los bidones. Lo están tocando dos de ellos. Tienen que estar básicamente besando el bidón, ¿eh? ¿Cuánto me falta uno? Un tonto. Esta vez sí que no hay fallo posible. Salvo que tenga alguien detrás mío. Santa madre de Dios. Esto puede que sea bueno, puede que no. Ya veremos. Si hay mejores granadas, no te digo yo que no. Si solamente me acordara de utilizarlas alguna vez. Solo las utilizo cuando hay un tonto con escudo. Es un problema que tengo yo. Y la mayoría de veces ni siquiera sirve. ¡Ey, hey! Vale. Magnífico. Por ahora es la mejor que tengo para que subir. Así que la subiré. No hay nivel 3 de vacío, ¿verdad? No, perfecto. Pues si no podría seguir subiendo el vacío. No, no, no se puede subir más. ¿Qué tenía que hacer, por cierto? Coger munición y usar 30 objetos de equipo. Sí, estirar granadas. Me mejora las granadas. Duda resuelta. Duda no resuelta. ¿Cómo? Ah, ya. Ya recuerdo cómo coger las ventajas esas por aquí. Igual. Las luces verdes a lo mejor me lo han chivao. Por aquí no era. Por aquí sí era. Es máximo real de armadura. Y de hecho puede que sea incluso más de máximo real de armadura. Porque me quiere sonar que la armadura máxima son 150. Y no 200. La vida sí que creo que es 200. Por Dios. Agárrate a los bordes que te atropellan. Ponte el chip de tener dos granadas y lo acabas más rápido. Chip. Pero no tengo ese chip. ¿Por chip te refieres a runa? ¿O qué te refieres con chip? La mejora esa de Pretor. ¡Ah, disto! Sí, sí. Ah, pero... Me hace falta tres. Me hace falta una más. ¿Este es el camino a seguir o es secreto? Es el camino a seguir. Ya cuesta distinguirlo. Por cierto, tendría que haber un amiguito aquí. Me podría poner las dos granadas, pero sé que no voy a usar las dos granadas. Es que lo sé. ¿Qué otras opciones tenía? Primero me interesa más esto. Va a hacer una subnormalidad muy grande, pero me gusta moverme más rápido. La de mejoras de armas no me hace falta. Pero sé que no voy a gastar dos granadas. Nunca tiro ni la una. No tirar dos va a ser complicado. Voy a tirarlas ahora para mejorarla. Voy a ponerme a tirar granadas como un tonto para mejorar eso. Lo aposta ahora, pero tampoco te creas que lo hubiera aprovechado. No me gusta este agujero. Me está escondiendo cosas. No estoy muerto, lo cual es bueno, pero ¿para qué sirve esta zona? Podría haber habido una palanca, aunque estoy casi seguro de que sé dónde está la palanca. Pero han sido muy cabrones. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ah! Esto no lo usé nunca, yo creo. Holograma. ¿Cómo me lo equipo? ¿Cómo? ¿Cómo cambio de objeto? F1. Uf, qué buen lagazo. Supuestamente los enemigos le dispararon a esto. No lo usé, yo creo que jamás en la vida. ¡Wiii! Pero es una opción que tengo, pero usualmente suelo tirar granadas. Si cambio la granada, el cooldown sigue siendo el mismo. Podría ponerme esto, pero vamos, seguramente lo voy a desaprovechar y no usar nunca. También. Eso es demasiado abajo. Aquí se puede ir. No me gusta que ahí se pueda ir. Es algo. El nivel continúa por arriba, pero puedo ir por abajo. Esta es la zona... No, 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 pero... Pero la palanca... ¡Oh, Dios mío! Pues yí, jajai... ¡Oh, Dios! ¿Esto era ya? ¡Uh, pues esto va a ser útil! El fusil Gauss es básicamente una mini BFG. Y esto no sé qué es. Gijcarle. Que es abrir la puerta. Eso de ahí es lo que yo creo que es. ¿Verdad? Eso es el fin del nivel. Esto es el fin del... Bueno, técnicamente el fin del nivel. Problema. ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde está la palanca? Lo he absolutamente olvidado. ¿No es esto la zona que había que hacer... Temporizado movidas? Este arma la tengo puesta en el 7, por cierto. Pregunta, sí. Bien. La tengo puesta en el botón de la BFG. Esto revienta una barbaridad. Y yo mientras, por cierto, voy a seguir tirando hologramas. ¡Ah! La palanca, palanca, palanca. Hay dos plataformas que no he visitado ahí. Que no sé realmente qué utilidad tenían. Responderme a esta pregunta. Si alguien sabe de verdad dónde está la palanca. ¿Está más adelante o me la he pasado ya? ¿Me he saltado mi querida palanca? Me he saltado la palanca. Porque sé que esa es la última fase. Ahí no está la palanca. O sea, la última zona. Lo malo de este arma es que utiliza la munición del... Del... Del fusil Gauss. Y el fusil Gauss también es bueno por su cuenta. Pero este arma está cheta. ¿Qué hago en mi vida? ¿Dónde está la palanca? Responderme. No está abajo, ¿verdad? Está cerca... Vamos a jugar a las 20 preguntas o como se llame. ¿Está cerca... ...del propio secreto? Porque yo pensaba que había... ...investigado bien ese área. Pero entonces estoy recordando otra palanca que estaba en un hueco... ...en otro nivel superior. Pero también había que subir hacia arriba. ¿Está cerca del secreto? ¿Estaba abajo todo este tiempo? Pero no puede ser... No tan cerca. Eso ya me ayuda menos. Está en el nivel superior al propio secreto. No voy a llegar. Espero que esto no me mate. Cago en su puta madre. Volver a bajar va a ser complicado. Está en altura. Pero está en mucha altura o está simplemente en el siguiente nivel... ...que es parecido a la zona donde está el secreto... ...pero en realidad no es la zona donde está el secreto. ¿Sabéis a lo que me refiero? ¿Más munición? No sé por qué no lo cojo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ...el secreto está aquí. Por lo tanto está a mi izquierda. Vale. Espérate que a lo mejor sí lo estoy recordando bien. ¿No es ahí dentro? No será ahí dentro. Puede ser ahí dentro. Porque entonces sí es como yo recordaba... ...pero a la vez no como yo recordaba. No, no está aquí dentro. El problema es cómo salgo yo de aquí ahora. Esta es una solución. Muriéndome. Me voy a volver loco. Con este puto secreto. ¡Tengo que volver a bajar! ¡Au! Coge esto. Aunque creo que la munición no me la está reponiendo... ...de todas formas, en realidad. Vamos, por aquí. Y habrá que esperar. Primero. Secreto, secreto, secreto. Está... ...en frente. Aquí hay plataformas que no he visitado. Que no sé si voy a poder... ...llegar. ¿Cuántos niveles decíamos que íbamos a hacer? ¿Uno? ¿Medio? Ni siquiera voy a volver a coger el fusil Gauss. Esto no me recarga la munición. Vamos a el Gauss como propulsor. Como propulsor no sé. Pero para que se pete, sí. No se cargaba esto. Esto tenía modificaciones, creo. Que no estoy equipando. Voy a probar una tontería. Esperar a que esté subiendo esto. ¡Ah! Cojones, me ha servido. ¡Guay! Creo que puede ser por ahí. Y yo también. Podría haberme subido a esa plataforma y simplemente haber caminado. Pero me gusta hacerlo difícil. ¡Ah! ¡Ah! Eso es verde. ¿Por qué eres verde? ¿Por qué eres verde? Cuéntame tus secretos. ¿Qué cojones? ¿Qué sentido tiene esto? Eso de ahí no es nada, ¿no? A lo cual podría haber llegado desde ahí. Creo que es la habitación de la palanca, pero entonces hay que abrirla y no entiendo la forma de abrir eso. ¿Qué sentido? ¡Ey! Bueno, estoy vivo. Pero eso tiene que ser algo. ¿Por qué estás...? ¿Por qué estás...? ¿Por qué estás...? Creo que debería estar por ahí. No estaría en la del robot verde, ¿verdad? ¿Tú eres el robot verde o tú qué coño eres? Salto de más a veces. Ahí está el robot azul. Ahí no hay nada. Ese es el hueco del robot verde. Es que recuerdo que había algo dentro de algún hueco. Voy a mirar ahora en el robot verde. Cuando baje. Ahí no hay nada, ¿eh? Definitivamente no. Pero esto... Me tiene... Bastante desesperado. Un segundo. Un segundo, no... ¿Dónde está el robot azul? Mierda. No debería ir a contracorriente. Tengo un recuerdo. Un recuerdo que no me gusta. No, ahí arriba tampoco están. ¿De cojones? ¡Veón! Tenía el recuerdo de dentro del agujero. No de encima del agujero. Ah, mierda. Se ha ido el robot. Era el azul. Porque el azul es... Desde donde sube, donde está el secreto. Ese recuerdo lo tenía. Pero tenía recuerdo de dentro del agujero. Al no estar dentro del agujero, me ha desmontado el argumento. ¡Aaah! Y luego pensaba que estaba ahí arriba. Porque... Digo, era lo del azul. El azul. Su puta madre. Cuando se había muerto cayendo está en el campo de visión. No lo he visto. Y creo que es el nivel de las puertas. Posiblemente dentro de las puertas salgan enemigos. ¡Oh! ¡Qué fatal! Esto lo podemos haber hecho muchísimo más rápido. Pero mola más... Perderse como un cabrón. No, no es el nivel de las puertas. Es un nivel de secreto de las puertas. Pero no... El nivel que pensaba. El nivel que empezaba si eran ocho puertas. O... No sé cuántas. ¡Ea! Munición. Creo que tenía que coger munición para mejorar alguna de las runas. Así que, oye. Fantastículo. Lástima que la vida y la... Justo armadura no me sirvan de nada ahora. ¡Ay! Dios mío. Espera. Puedes subirme. Vámonos para arriba de nuevo. Esto ha sido lo peor del mundo. Pero lo bueno es que me ha recordado un secreto que va a haber en un nivel posterior. Que también va a haber que subir mucho para arriba. O por lo menos en una sección. Guay. El nivel cuenta como que... O sea, el secreto ya cuenta como... Visitado, ¿no? A lo mejor me devuelven arriba. A lo mejor, solamente. ¿El secreto cuenta como hecho? Sí, están todos los secretos. Vale, pues mira. No hay mal que por bien no venga. Ahora sí podemos avanzar normal. Y se me ha olvidado dispararle a las cosas. Y me regalan armadura que no se sirve de nada. Y esto va a ser... Combate a casco porro. Está todo hecho. Sí, y no nos ha costado nada en absoluto. Vamos para allá. O sea, no voy a gastar fusil de este ahora para luego usar el nuevo arma. ¿Y por qué se me está lagueando ahora? ¡Habla más fuerte y no se te oye! Y aquí realmente en esta parte creo que puedo hacer lo que me salga de los cojones. Porque... Va por tiempo, no va por... Estos micro lagazos antes no ocurrían. Pero creo que había otro cuatro de daño. Otro multiplicador de daño. Joder. Esto no me ayuda en este combate. Precisamente. Podría haber salido aquí fuera, que era donde estaba el multiplicador de daño y todo eso. Pero en su lugar he decidido... Malgastarlo. Y no usarlo. Hubiera matado a más gente. Y no tengo completado la cuarta... No tengo completado el quinto punto. Por Dios, necesito matar gente. Que esto de verdad tiene un límite de tiempo. Te digo más. Muéranse, por favor. Nooooo. Ah no, sí, lo he completado. El quinto punto. Pensaba que no lo había completado. Digo, hostia, me cago en... Ahora tengo que mejorar la lanza esa para que reviente más, porque luego reventaba. ¿Hasta mañana entonces? No, vamos a hacer otro nivel. Se va a hacer más tarde, pero ya lo tenía en cuenta hoy. Pero como siempre, dos niveles como manda la ley. Este nivel creo que era corto, pero... Recuerdo las cosas muy bien. El infierno por fin hemos venido. Y esto, quiero ver el mapa, pero ya que me pones esto... Ah, tenía dos ventajas. Creo que había una para quitar más daño, básicamente, en general. Me voy a guardar estos puntos. Para ello. Ah, lo de varios enemigos de un disparo no contaba el nivel ese que hicimos. Me voy a guardar los puntos, me parece. Hombre, objetivos múltiples de lanzamisiles... De objetivos múltiples de lanzamisiles no estaba mal. La pistola le importa a alguien que no la suba, ¿no? ¿Verdad? O sea... Toca los cojones la pistola. Esto lo podría subir, seguramente. Pero quiero mejorar la lanza lo antes posible. Que aquí lo llaman fusil gauss, pero yo llamo fusil gauss a... La... ¿Cómo se llama realmente? A metadeador a gauss o algo así. Fusil de plasma. Ah, plasma y gauss. Ok. Yo lo llamo a veces fusil gauss a esto. ¿No se llamaba fusil gauss en su época? Dios, ya no estoy seguro de nada. Y a esto lo llamo lanza. Porque parece una lanza, no sé. Pero vamos al infierno a matar demonios. ¡Wiii! Técnicamente es nivel nuevo, ¿no? Sí. Hay un montón de guardias. Solamente un dron, pero lo necesito para la lanza esa. Y... Gana cuatro fichas de pretor. ¿Se refieren a las de guardias de élite? Voy a esperar que sí. Mata 10 demonios utilizando potenciadores. Ok. No debería ser muy difícil. Creo que hay una de berserker en este nivel. Y... Asoladores infernales. Que le peguen la pierna derecha a la gente. Y... En este nivel creo que sí que sé dónde está el secreto. Lo cual me va a quitar muchos dolores de cabeza. ¡Uy! ¡Qué rica historia! Interesante historia. Importante historia. Y ahora tendré que comprobar a qué enemigos de verdad les tengo que hacer lo del ataque de pegarles con el piecécico. Pero oye, por lo menos hemos llegado al infierno. No se puede decir que no hemos hecho nada hoy. Ese es el pie izquierdo y hay que hacerlo en el derecho. Y lo verde es malo. Son los soldados poseídos. Los... Maching Gunners, básicamente, ¿no? Pues... Ah, ¿es hacer el ataque de pata? Me encanta el ataque de pata. Y no lo llega a hacer antes en el otro nivel. Dios, ¿por qué se me está lagueando? Estamos seguros que no es ese ataque, ¿verdad? Porque eso suena a barrido de pierna. Aquí hay mucha gente... Esto... A lo mejor voy a tener que reiniciar el juego, ¿sabéis? Porque estos lagazos no pueden ser buenos. Voy a morir. Es el principio del nivel. Sería un buen punto para cortar. ¿Sabéis qué? Esos pequeños lagazos... No me van a hacer ningún favor. Darme un segundo. No. No. Como se ha debido autoguardar al principio del nivel, será mejor que hagamos esto ahora. Porque como vaya a estar petardeando así, no sé por qué. Creo que tiene que ver con respawnear alguna vez. No sé. Creo que ha empezado desde algún respawn a dar esos petardazos. Si deja de ocurrir, pues va a ser mejor. Y tal. Darme un segundo que lo estoy volviendo a abrir, pero es que esto... Se lo piensa. Y tanto que se lo piensa. No sé qué demonios está haciendo. Ahora. Que a lo mejor no se soluciona, pero... Y sí, sí. Veces dar... Que digo que vamos a hacer un nivel más. Porque si no, vas a ver a poco. Y estamos ya a día 13. Y sale el siguiente el 20. No sé si va a dar tiempo a jugar a lori. Honestamente, entre uno y otro. Yo es que, no sé, en mi mente iba esto más rápido. Y encontraba los secretos muy rápido. Pero luego pasa lo que pasa. Que efectivamente y no. Pero sin prisa. No hay prisa. El ori tampoco se va a ir a ninguna parte. Ya lo jugaremos después. Lo cual va a ser un cambio a lo mejor de ritmo importante. Pero bueno. Hemos vuelto al infierno. Y esperemos que no se peden y pasen cosas raras. El infierno del lag. El ori serán 4 o 5 streams de 2 horas. Por eso que a lo mejor entre unas cosas y otras no me da tiempo. O sea. Para cuando... Quiera terminar el ori. O sea, antes de terminar el ori ya habrá salido el doom eternal. Y no sé por qué me apetece más doom eternal que ori. Que también me apetece, pero menos. Así que seguramente empalme este con el otro. Ah, toma. Odio a los tontos esos de los láseres. Joder, cuánta vida. Nunca espero que tengan tanta vida los... Los varones del infierno. Que no son varones. Los caballeros del infierno. Pero es que los caballeros del infierno no tenían tanta vida en el original. Claro que aquí todo tiene el triple de vida. Que en los juegos clásicos. Aún así. Me cuesta acostumbrarme a ese hecho. No era este arma el que quería sacar. Muérete. Muérete. Gracias. Y tener que limitarte los disparos para no matar a la gente también es una mecánica que se me hace extraña. Para ejecutarles que es mucho mejor que no ejecutarles. Esto es el cadáver de un mancubus. Eh, pero parece el cadáver de un mancubus clásico. Me he vuelto loco. Como los que van a ser los del Eternal, no estoy seguro. Con menos armadura y menos movidas. Eso es puerta amarilla, ¿verdad? Sí, tiene toda la pinta. Bueno. Es cool. Calavera amarilla. Que aquí va por calaveras. Que eso también era en el infierno del... Del de un clásico eran calaveras las llaves. Ok. Ya me estoy saltando cosas para empezar. Ah, claro. No, pero es por esa puerta a la cual no puedo entrar, ¿verdad? Y ahí está la llave azul. Pero eso no parece que sea puerta roja. Mira, pues mira. Me estabas haciendo cosas de todas maneras. Aquí lo que pasa es que se ven menos los salientes a los que te puedes subir y todo eso. Todo se integra mejor. No son estructuras hechas por el hombre así y súper descaradas. Por ahí vine. Por ahí vine. Por ahí no he venido. Por ahí no vine. Eso es malo. Porque quiere decir que hay más secretos que golimmear. Eso. ¿Seguro que no vine por ahí? Sí vine por ahí. No. Sí. 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 Sí vine por aquí. Ahora. Esta puerta ya... No me acuerdo cómo se abría. Pero bueno, puedo ir por ahí arriba. ¿Puedo ir por ahí arriba? No llego. Podría buscarme las mañas. Si esto se agarra y consigo no suicidarme. Sí. No me puedo enganchar a las rocas que flotan, ¿verdad? ¿Verdad? Lo recordaría, creo. Creo que no, pero... Sería un desafío interesante. Eso ha estado cerca. No andar sin mirar a dónde piso. Vamos a pasar de esa zona por ahora, pero no me gusta que haya zonas que no puedo visitar. Hay un desafío. Los desafíos usualmente no están en zonas que haya que salirse mucho, mucho, mucho de la exploración normal. Salvo en el otro nivel, que me tiré media hora buscándola y estaba en el sitio más descarado del mundo. Pero por lo demás, voy a continuar. Pero la sensación de continuar y estarme posiblemente dejándome cosas por atrás... Es como si me clavas cien agujas entre las uñas de los dedos. No lo puedo comprender. Oye, creo que había algún potenciador por aquí en alguna parte. Si no estés muerto de un super escopetazo me ofende. En lo más profundo de mi ser. ¿No hay un potenciador de daño por aquí? Esto es la puerta azul. Tampoco debería ignorar a los enemigos tan malamente. La super escopeta de todas formas siempre rinde. Contra los mancubus era una opción interesante siempre. Pero aquí, como aguantan más, tienen más escudo y esas cosas me dan un poco más de respeto. Por cierto, ¿habéis visto algún matching gunner? Porque yo no. ¡Oh, tu padre! ¡Hijo que tío! Cómete tu propio corazón. Voy a tener que subirme algo más la vida de nuevo, ¿eh? Me han dejado bailando la macarena. ¡Hola! Pues no había potenciador de daño. He buscado, buscado y nada. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Si que la super escopeta rinde sola. Siempre es una buena opción. Una. Ah, pollas. Esa no contaba. Si todo la he disparado mal. Pero son tres escopetazos básicamente de media. Para matar a estos. Vale, ahí tengo que entrar eventualmente. Vamos a comprobarlo. Uno. ¡No me saltes! Dejar de saltar. ¡Ey! No, sí que podía venir por aquí. Guisca. No sé qué he hecho. Pero creo que ha abierto alguna puerta. De hecho, esto por aquí va a ser confuso. Llave amarilla. Bueno, llave. Calavera. Cráneo. Amarillo. Magnífico. Aquí va a haber que dar más vueltas que un tonto de todas maneras. Aparte de la puerta azul, me he saltado algo. Creo que me he saltado algo. No sé el qué. Y tengo un mapa que podría mirar. Vale. Esto está detrás de la puerta azul. Pero esto no está detrás de la puerta azul. En principio ya sé cómo se llegaba. ¿Veis cómo sabía que me estaba dejando algo? Por ahí. Se iba por ahí. Esto creo que me costó encontrar una barbaridad la primera vez. Pero podría haber sido un recuerdo falso. ¿Y esto por qué está cerrado? ¿Qué significa que estas puertas estén cerradas? ¿Algún interruptor que no le he dado? ¿Por qué me odias juego? Joder. Yo también me he tirado abajo del todo. Ah. ¿Por qué está cerrado? A lo mejor no lo puedo coger todavía. Pero no me podéis hacer esas cosas. He descubierto los sitios. Adiós. Mundo cruel. Uf. Voy a probar por ahí. No. Pero por ahí ya he ido. No es justo. Y darle a este interruptor no fue. Sin embargo esta puerta era roja y se abriguió simplemente por yo pasar por su lado. ¿Por qué esa otra no se abre? No podéis ponerme los secretos y luego no dejarme coger. Que no es ni secreto realmente eso. Ah. Como iba diciendo, este juego está mal hecho. Cero de diez. A saber cómo se abre esa puerta. Ya lo descubriremos. Igual que la otra que estaba cerrada también. Me tengo que acordar que tengo que volver al principio del juego básicamente para abrir esa puerta. Puede que haya teletransportes. El infierno es mucho de poner portales. A lo mejor algún portal me devolvía hacia esa puerta. Es más que probable. Pero... Estos son especiales. Estas pruebas que son así más adornadas creo que son especiales. Pero cojamos esto y comprobemos acechar al muerto. Vale. Tengo que coger las cuatro fichas de Pretort. Pero eso ya pensaba hacerlo. Así que esa ventaja va a ser gratis. Es historia. Vaya, por Dios. Eso no es una recompensa. Es un castigo. La culpa la tienes tú. O puede que tú. Ah, Matching Gunners. Creo que veo. Ah, no. Y el secreto estaba por aquí. Sí, no recuerdo mal. O sea, que seguramente no esté por aquí. Y recuerdo mal. Sí, no. No es la zona que yo pensaba que era. ¡Hola! ¿Puedes no teletransportarte que eres mucansina? Parece que si vas de cerca sos sesiona, gracias a Dios. ¿Y dónde? ¿No hay Matching Gunners, tío? ¿En este nivel? No serán esos... No serán estos tíos a los que se lo tengo que hacer. Un segundo. Porque a lo mejor es a estos tíos a los que le tengo que... ¡Ah, mierda! No te mueras de una. A los que le tengo que hacer la ejecución de la piernecica. Hay otra invocadora de esas que son muchísimo muy pesadas. Por cierto, tengo un señuelo. Me acabo de acordar ahora de que tengo un señuelo para usar. Usa la escopeta normal. ¡Luca! La escopeta normal ha muerto para mí. Solo Super Shock Gun para todo. La parte buena es que podría a lo mejor hacer más ejecuciones. No tengo que quedarme aquí para ver la historia, ¿no? Vale. A veces disparo y esto se lo tomo como una sugerencia solamente. Vamos a hacerlo bien esta vez. Primero las invocadoras. A ver, un momento, un momento. Pierna derecha. No es el logro. Son los matching goons, de verdad. Pues no he visto ninguno en todo el nivel. Pero no estará haciendo nada mal. Hay otra invocadora por ahí disparándome. Y eso es malo. Ah, hola, has venido. De ti estaba hablando precisamente. Y se volvió a ir. Y ahora vete y búscala. No, si voy a por ti. Dame un minuto. No te vuelvas a ir en cuanto me acerque. Gracias. Son lo peor, eh. El secreto no está aquí. Interrogación. Ahora, el problema es que hay varios niveles del infierno. Y como también se parecen mucho entre ellos. Así que nunca estoy seguro de en qué nivel del infierno estoy. Ni dónde está el secreto, entonces. En este nivel empezamos a salir balones del infierno. Si en este nivel empezamos a salir balones del infierno. Porque es especial de la forma en la que salían por primera vez. Sí sé dónde está el secreto. Pero como ya digo. Los niveles del infierno se parecen tanto entre ellos. Más que infierno, parece un desierto. Así ya está. Bueno. Con piedras flotando y esas cosas. También podría ser una zona normal de la tierra, pero altamente electromagnética. Motosierra, buena señal. Y no sé si me he dejado algo ahí atrás. Es muy probable, pero parece que no. Salvo esta zona, la que no pude visitar. Y eso. Que está en la parte de arriba. Y una célula de argen que está en la puerta azul. Toda esta zona debería estarnos llevando a la cosa azul. ¡Ey! No me jodas. Ya sé dónde estoy. En la parte que intenté llegar haciendo parkour como los locos. Y ahora hay que hacer parkour como los locos. Pero de verdad. No de mentira, como hice yo antes. Y esa puerta, a saber cuándo se abre. ¡Ey! Ah, vale. Ya sé cuándo se va a abrir. Ahora. Ya que estamos aquí arriba, no me estoy dejando nada, ¿verdad? Pero que no. ¡Hola! Esto es lo de los teletransportes que yo os decía. Pero... Secretos. Una cosa que me mosquea mucho ya. Me tiene muy mosqueado. Asoladores infernales. Necesito ver cuál enemigo es ese. Porque no lo tengo del todo claro. ¿Son los del rayo láser? Le he hecho un barrido de pierna a uno. Que le he metido la pierna en la boca. Son los que yo estaba pensando que podían ser. No son los soldados poseídos. Pero no me ha hecho la animación que yo quería. Y dice que pierna derecha, ¿verdad? Pierna derecha. Y le he hecho pierna derecha. ¡Ea! Yo que sé. Vale, llave azul. Pero el problema es que me temo que me he cargado ya mucho de las asoladores infernales. Y no van a quedar tantos. Tontos del láser. ¿Quién es un tonto del láser? Necesito a los tontos del láser. Necesito tontos de láseres. ¿Qué matar? ¿Veis cómo había una cosa de daño por aquí? Si es que no me creéis. ¡Caco demonios! ¡Uy! Me encanta nada más que por el nombre. No por otra cosa. ¿A quién no le gusta decir caco demonio? Bueno, tías. Bueno, eh. He fallado. Pues a puños. Si no pasa... ¡Ah! Los imps empiezan a tener más cuernecicos. Se parecen un poquito más a imps. No, demasiado. Pero un poco. No me acordaba que cambiaba ligeramente su diseño en el invierno. O nunca les mire la espalda. Es otra posibilidad. Ahora, siento que a lo mejor he malgastado el 4 de daño. Alguien queda y deberían salir mancubus aquí. Aunque los mancubus son más una esponja de daño que otra cosa. ¿Quién falta? Ah, buenas. A mí no me grites. No están saliendo gente de los láseres. Necesito gente de los láseres. La música sigue y es solamente un tío de estos. Siento que no es para tanto a estas alturas. Salvo que pensaba que ibas a morir de ese disparo y estaba moneando. Las ejecuciones de los mancubus molan. Cuando se las podamos hacer y es complicado porque les gusta estar en el aire. De ti estaba hablando precisamente. Sabía que tenía que salir alguno. Toma un señuelo. Disparable a él. Que a mí me daba risa. Piu, 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 piu. No tenía misiles y yo seguía intentando lanzar misiles. Madre mía. Como cuesta intentar matarlos con armas normales. Detrás mío, ¿a que sí? No. Volar no vale. Volar no vale. Es trampa. Es trampa. Hemos quedado que es trampa. Te estoy limitando los disparos porque quiero ejecutarte por la vida. Y eso a veces me mata más que otra cosa. También podría simplemente recorrer el mapa y coger la vida que está disponible. Para mua. Ahora sí que me tenéis que dejar pasar. Me tenéis que dejar ir por la parte de arriba porque si no puedo ir ahora no sé cuándo demonios voy a poder ir. Puertas rojas es matar enemigos y había que haber matado esta oleada. Vale. Como me salte esto es que sí que no puede ser. Super escopeta siempre es entretenido. Realiza las ejecuciones más rápido. Ejecuciones más rápido. Eso lo quiero. Pero ya. Ahora sí. Ahora es cuando. Ejecuciones rápidas. Quitaré lo del parkour rápido aunque sea y me pondré las ejecuciones rápidas. Pero eso se tiene que dar siempre en mi inventario. ¿Qué tengo que hacer? Llegar al objetivo. Y si mato gente es bueno. Vale. Entendido. Me encanta disparar y que esto pase de mi culo a veces. Yo le doy al botón. Y esto no dispara. Algunas veces. A esa bola he saltado a comérmela. No hace falta que mate a todo el mundo. Yo también estoy matando de más. No. No. Si no mato gente me van reduciendo la velocidad. Sí tengo que matar a más gente. No había visto esa norma. Y no sabía qué significaba el icono de un tío corriendo. Pero es que al principio estaba inmóvil y pensaba que era un bug. Literalmente si no matas a nadie no puedes andar. Paparapapa. Uy va. De todas formas no da falta matar a todos. Todos. Pero ayuda cuando se mueren. Tomas el pelo. Ah. Venga hombre. Estoy en casa. Vale. Esa mierda va a ser buena. Y me la voy a equipar. Pero ya. A ver si puedo farmear la runa de usar mejoras. Como por ejemplo ahora. Treinta veces. No mierda. Va a costar un rato. Por quitarme la del medio. Un segundo. Perdonad. No es nada. Usar objetos de equipo o coger munición. Pero ahora tengo que ponerme lo del parkour. Sabes que esto ya lo subiré luego. Ejecuciones más rápido. Ejecuciones únicas me lo tengo más equipado. Vale. Quiero cambiar poder de equipo. Gracias. Y. ¿Dónde está lo del parkour? Ah. Lo del parkour es una ventaja que me he puesto a mí mismo. No es de esto. Seguiré poniendo la de los objetos de equipo. Porque esta la puedo farmear rápido técnicamente. Pero ejecuciones más rápido me gusta. Y sabía que era una ventaja. Me sonaba que era una ventaja de esas. Porque las ejecuciones siempre es lo que más lento se me hace un poco del juego este. Y aunque tenga frames de invencibilidad mientras estás haciendo la ejecución. Cuanto antes esté metiéndole daño a otro tío. Más vida puedo estar consiguiendo potencialmente. Cuanto más rápido salga de una ejecución. Mejor. La puerta azul está atrás. Me acabo de dar cuenta cuando ya he dejado de correr. Dando saltitos felizmente por el parque. Que hemos venido a matar gente y a avanzar. Pero como me gusta muy poco avanzar y mucho perder tiempo. He decidido irme a tomar por saco. Vamos bien. Ignorarme. Está aquí la puerta. Aquí como definitivamente sabía todo este tiempo. Y la célula de Arjen creo que está después de la puerta azul. Lo espero. Pero está por ahí por el campo así. Puedo hacer no sé qué más rápido. Ven con papis. Ametralladora. O sea la motocera debería usarla también más a menudo. Me se olvida. ¿Qué queríamos? No me importaría tener más munición. Más munición. Luego ya sí que me voy a dedicar a la vida y a lo otro. Pero a lo loco. Ah, recuerdo esta zona. Oh no. Oh no. Recuerdo esta zona de almas perdidas. Creo que empiezan a venir las almas perdidas. Se notan las ejecuciones rápidas. Me gustan las ejecuciones rápidas. Esta zona había un secreto. Mira las putas almas perdidas. Qué mal me caen. Alma errante es alma perdida de toda la vida. Que significa lo mismo. Pero no sé. Yo las llamo a las cosas. Las llamo de mi forma. Correcta o incorrecta. Qué más da. No hemos venido a juzgar eso. Lo importante es que yo le voy a llamar a las cosas como salga de los cojones. No consigo ejecutar a estos tíos nunca. Por cierto. Los tontos de los láseres han desaparecido del mapa. Y esto no puede ser. Porque al principio del mapa había un montón. Pero ahora no van a volver a salir. No. Almas perdidas. No. No. En el Doom Eterno. Ah. De ti estaba hablando precisamente. Ven que te di un abrazo. Tú tenías bastante vida. Pero no quiero matarte sin querer. No te caigas. Pierna derecha. Sigue sin ser esa. Sigue sin ser esa ejecución. Y eso es la pierna. Por derecha no querrán decir izquierda o algo así. Vamos. Y cualquier cosa podría ser. Por ahí hay secretos entre comillas. Pero le dan la pierna derecha y son esos tíos. Sin lugar a dudas. No sé qué quieren que haga. O no sé qué tengo que hacer. Les estoy ejecutando en la pierna derecha. Pero el juego me niega a las muertes. Nada. Cero de cuatro. Eso sería su izquierda. Claro. Al mirarles de frente. Les estoy ejecutando en la pierna izquierda. Porque le estoy dando a mi derecha. O mierda. Acabo de comprender mi error. Digo. Lo estoy haciendo en la derecha. Claro que lo estoy haciendo en la derecha. Lo cual es su izquierda. Así es como funcionan. Las izquierdas y las derechas. Interesante. La parte buena de haber muerto. Que no me he fijado ni en qué coño me ha matado. Porque literalmente me he quedado flaseado. Putas almas errantes. Es que... Voy a poder volver a matar a ese tío. Déjame un momento que te ejecute. Que es entretenido ejecutar a los mancubus. Las he visto mejores. Contra las almas errantes sí que no puedes ir con escopeta. Tienes que ir con armas rápidas por cojones. Esto tendría que ser la velocidad de ejecución estándar. Siendo honesto. Que el barranco es malo. A comer. Por eso el juego mejora mucho cuanto más avanzas. Pero al principio es... Excruciadamente lento. Adiós doble salto. No, tengo que repetir esta zona otra vez. Cajo en la puta. Muero de las formas más tontas. De verdad. Es que es una cosa que no se ha visto en ninguna parte. No es ni medio normal. Pero he debido salir de la plataforma antes de ejecutar el salto. Por lo tanto doble salto hasta luego. ¿Ves? A esta velocidad sí que no me importan las ejecuciones. Me parece muy necesaria esta runa. Y de verdad que es una de las más optativas. Técnicamente. En realidad. 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 A ver, que no me suicidio con mi propia explosión. Ah, es verdad, si le quitabas... Esa ejecución no me estaba fijando, como ahora es tan rápido, en lo que estaba haciendo. Le desenchufa lo de atrás y explota, por motivos que no comprendo cómo funcionan. No, no, almas perdidas y explosiones, mala combinación. Y tú el tonto del láser, espérate que tengo que hablar contigo, porque he visto varios y samu y he descubierto la diferencia entre derecha e izquierda, hijoputa. No te caigas. Y quita la mano, le he dado a la izquierda, pero como tenía la mano en medio, yo no sé qué mierdas he hecho. La izquierda y la derecha sigue siendo mi punto débil. Deberían salir más tíos de esos, tampoco voy a repetir esta zona mucho más, que definitivamente ha sido intencional. Definitivamente intencionado. Completamente apuesta. Ahí, quiero ejecutarte. Eran dos. A ver, a ver, a ver, a ver. Había secretos subiendo por aquí en algún lado. O me puse a hacer parkour tontamente en estos riscos y no llevaban a nada. Son las dos cosas que pueden pasar, pero ahí había algo. Un momento, por aquí hay cosas. Estoy seguro de que hay secretos por aquí. ¡Qué bien me hubiera venido esto hace dos minutos! Si hacía parkour por ahí, llego hasta ahí, pero eso es lo obligatorio que hay que hacer. No es secreto. No sé cómo llegar a la mitad de los sitios. Vamos a ver. Por aquí. Pero creo recordar que había que subirse a alguna montañica y había algo. No, eso es un otro nivel. Y eso de ahí abajo debe ser la invencibilidad. La parte buena es que creo que van a salir más demonios, así que no la voy a desaprovechar. Sí, es definitivamente la invulnerabilidad. Ahora no dura mucho. ¡Ah! Tengo que matar demonios mientras tengo potenciadores. Tengo que matar a tres. Gente, tengo una invulnerabilidad. Necesito gente. Técnicamente las armas perillas cuentan como gente. Aunque si por mí fuera, no lo contaré. ¡No! ¡No te mueras! No te quería rematar. No te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Ahora solo tengo que hacerlo tres veces más. Joder, estúpido juego de izquierda y derecha. No he matado a la gente con los potenciadores. Las armas perdidas no deben contar. Me han estafado. Esto es un potenciador. ¡Oh, sí! ¡Oh, ahora sí que es el momento de la super escopeta! No podéis tocarme, soy inmortal. ¡Tengo velocidad! ¡Velocidad, te digo! Y esta tendría que ser la velocidad estándar, pero ya son cosas mías. Esto es la velocidad estándar. Esto tendría que ser la velocidad estándar. Se juega completamente distinto. Tiene que haber algún mod para tener la velocidad por el rato. O a lo mejor algún desbloqueable o algún truco de estos típicos que metías en consola. Porque así me gustaría más el juego tres veces. Ponerse a dar vueltas alrededor de los demonios como un subnormal. Pero es que era la forma de jugar. A mí siempre me gusta definir al Dune clásico como un baile. Aunque, siendo perfectamente sinceros, era más como una especie de simulador planetario raro. Te ponías a orbitar alrededor de los demonios de formas raras y a disparar. Y no te podían dar la mitad de los ataques porque orbitabas más rápido de lo que te llegaba el este. El disparo. Y estos me cansan un montón. Toma misiles. Pero todavía no estamos en la zona del secreto. Si no recuerdo mal. Ya sé que quieres que mejore las cosas, pero no hasta que no tenga la ventaja. Si hay un secreto aquí arriba. Vale. ¿Dónde? Esa es la pregunta. Ah, claro. Que hay dos pruebas rúnicas y solamente hemos hecho una. Porque solamente lo otro era una historia. Fusil de asalto. La ejecución se dice una distancia mucho mayor. Esto tampoco es... Esta no es muy necesaria. ¡Pero hay que hacerlo todo! Bla, 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 bla. Matar gente, ¿no? Ejecuciones desde arriba. Eso va a ser lo costoso. Porque las puedo fallar fácilmente. Aquí estaba muerto. No estás en un buen sitio para hacer ejecución desde arriba. Pero... Tengo doble salto. No debería importar. Creo que sale solo uno cada vez. Tengo micromisiles. No había sido informado. Pensaba que tenía que disparar con el arma normal. De todas formas como va a estar debilitado. Tendría que empezar a contar cuántos micromisiles me hacen falta para matar a uno de estos. Putos zombies. Me lo estaba temiendo. No quiero matarte. Ahora sí quiero matarte. ¿Veis? No ha sido desde arriba. No te puedes fiar de las muertes desde arriba. Putos zombies se pueden ir un poquito a la mierda. Bonita pared. Ahora sí. Gracias a Dios. Siempre tiene que haber algún desliz. Bueno, pues ya queda poco. Y definitivamente este nivel no lo vamos a alargar más de lo necesario porque sé dónde está el secreto. Y no es mentira lo que estoy diciendo. Es completamente verdad. Os engañaría yo. Ah, sí. Ya sé dónde estoy. Ahora, el muñecajo debería estar... En alguna parte, efectivamente. Más arriba estaba... Ah, ya recuerdo dónde había que subirse los riscos. Era para conseguir al muñeco ese. Ah, ya que me he caído para abajo, aprovechemos la vida. Que te den 3 de vida cada contenedor gigantesco de estos. Es un insulto, ¿eh? Era por aquí... No. No hacía falta hacer parkour. Aunque creo que la primera vez puede que sí que lo hiciera haciendo parkour. Pero es por aquí. Creo que la primera vez lo conseguí subiéndome a los riscos. Y luego me di cuenta que era un salto facilito. Tío rojo. Esto aún no es. Macho, ¿dónde estaba la zona... De los caballeros del infierno? Que esta vez sí que son... No, perdón. Varones. De los varones del infierno. Por amor de... El doble salto me traiciona, ¿eh? Ah, tengo que volver a hacer toda esa zona. Es que a veces se come el primer salto y lo que pienso que es el primer salto es el segundo salto. Bueno, 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 bueno... Ah, bien. Por fin vamos a poder gastar los puntos. Lanza tiro de precisión. Disparo que tenías que apuntar pero hacía mucho daño. Creo que eso era bueno. Y esto... Que te quedabas quieto pero hacía un catablum flum flum que era la hostia. Me gustan cosas que son la hostia. Este creo que no estaba mal. Pero este es que era la hostia. Sí, no recuerdo mal. Y penetra. Lo cual es cojonudo. Ahora, me parece que para mejorarlo tenía que hacer disparos múltiples. Y ahora sí que podemos mejorar las cosas. A mí no me muestres lo del códice que me da igual. Rayo ampliado. Más rayos es más mejor. Más... Menos tiempo cargando también es mejor. Y podemos hacer desafíos. Permite moverse en el modo de asedio. Eso está, cheto. Cheto, 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 cheto. Mata tres o más demonios con un solo rayo. Eso es lo que me temía. Pero ahora tenemos seis puntitos con lo cual podemos mejorar. Si me van a dar la galia en este nivel. Esto pasó de mejorarlo. La escopeta... ¿Quién usa la escopeta? Yo no. Mejoremos esto y así desbloqueo también la ventaja del lanzamisiles. Y así tengo más desafíos que hacer que no los estoy haciendo, la verdad. Fijar hasta tres objetivos y tengo que matar invocadores. Específicamente invocadores. Curioso. ¿Puedo usar el modo asedio en mitad del aire? Ah, qué guay. No tarda mucho, mucho en cargarse. Lo malo es que no me puedo mover. Y en un juego que se premia la movilidad, o por lo menos así era antiguamente... Espérate. Creo que ya sé dónde... No, no sé dónde estoy. No estoy donde pensaba que estoy. Vale. En un juego donde supuestamente se perdieron la movilidad. Tenerse que quedar parado no es lo mejor. Avancemos de forma medio normal, pero... Creo que me voy a guardar este arma para los... Si veo que hay enemigos juntos a lo mejor la saco. Pero me la guardaré para cuando salgan los caballeros del infierno. No, caballeros. Los varones. Es que los llamo al revés. No sé por qué en mi mente son al revés. Los caballeros son los verdes. Los caballeros son los tochos y los varones los débiles. No. Tengo ni idea de por qué. Acabo de darme cuenta de mi error. Acabo de darme cuenta de mi error. En esta zona ya hemos estado. Demasiado tarde, como siempre. Pero me encanta repetir las cosas 50 millones de trillones de veces. Por si no había quedado claro. Hostia, puta. Pues... Ha sido... Casi mejor. Aquí arriba ya he estado. Y aquí ya debería haber podido ir. Me estoy saltando cosas. Eso no se puede permitir. Oh, wow. Me he saltado. Ah, no, no. Pero aquí no he ido. Vale. Esto me está inquietando. Hay por aquí... Supuestamente un soldadito. Ahí arriba tiene que ser. Pero a esa zona no he ido. Porque en el mapa me parecía que sí había ido. No. No, no, no. Pero aquí tampoco he ido. Vale. Me estoy emparanoiando como siempre. Parecía que era azul. Pero no es azul. No. Un momento. Ahí sí que... Ok. La he cagado muy fuerte. Sí que tenía que venir por aquí. Aquí sí que puedo ir. Madre mía. Sí, no, no. Ha venido bien. Me lo hubiera saltado completamente. En mi mente ya había venido por aquí. En mi mente había venido por aquí, pero mucho. Y hay más superimportante historia que me importa mucho. Cuéntame tus secretos. Ah, vale. Ah, vale. Me acabo de acordar de que estas historias que están así adornadas sí que son importantes. Y creo que la primera la escuchamos solamente a medias. Porque te cuentan... Supuestamente este juego es un reboot. Pero no porque en estas historias te cuentan la historia del tío del Doom. De los dos primeros juegos. Así que supuestamente este no es el primer juego en la línea temporal. Pero es raro y no tiene explicación. Lo que sí que es raro es que estamos recreando los mismos eventos. No es verdad. ¿Aviante de transporte aquí todo este tiempo? ¿Y he vuelto a hacerlo de los saltos como un subnormal? Madre de Dios. Sí que estoy explorando fatal. Pero te cuentan la historia. Y que básicamente... Sí que eres el mismo personaje que los de los dos primeros juegos. Del tercero creo que va aparte o... Si olvidamos el tercero tampoco pasaba nada. Claro que el tercero también es una especie de reboot. No saltar. No saltar. Aquí donde estoy, estoy bien. No tirarme para abajo tontamente. Es por aquí. Pero no es una teoría. Dice que hay una teoría que este tío es el mismo que los primeros. Pero te cuentan... Primero, estás en un experimento así raro. Y ya sabes cosas del infierno porque ya estás en el infierno. Y te cuentan la historia del tío que mata a los demonios y no sé qué. Como que eres tú. Te dan a entender que eres tú. No te lo dicen. Ahora creo que sí que sé dónde estoy. El secreto estaba por aquí. Sí, el secreto estaba por aquí. Cómo activarlo no me acuerdo. Pero aquí deberían salir un par de amigos. Esos amigos. Hola, amigo. Ataque de amistad. Ataque de amistad. Joder, cuánta amistad le acabo de hacer a ese. ¿Podéis ponernos tres juntos? Por favor. Necesito que os pongáis tres. Hostia, había un ataque por cuatro de esos. Me lo voy a guardar porque va a salir otro. Ataque de amistad. No sé si han sido suficientes. Chicos, daros un abrazo grupal. Que tengo que subir esta movida. No son suficientes. Bueno, da igual. Solo he matado a uno. Eso sí que es triste. Los den. Pero no, 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 no. Juntaros, 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 juntaros. Estos tíos no se van a juntar nunca. No son buenos enemigos para farmear esto. Ey, a ti te tengo que matar con la lanza también, ¿a que sí? No. Fijando los misiles. ¿Está muerta? Perfecto. Más cosas hechas. Ah, no, creo que salía de aquí. Ey, vamos a hablar. Tú y yo. Mi patata. Wow, se ha quedado fresquísimo. Las ejecuciones de estos molaban también. Son tres demonios. Cuenta. Ah, mierda, qué mal gasto. Pero a lo mejor contaba como tres demonios. Estoy farmeando las ventajas. Lo de quedarse quieto contra los almas perdidas, precisamente, tampoco es una cosa muy inteligente que hacer. Pero si todo sale bien... Lo he hecho una vez. Bueno... Cuentan las almas perdidas. Sin embargo, para otros logros no cuentan. Y el del misil lo debería haber hecho una de cinco veces. Magnífico. Ahora, un poco cansino. No lo voy a hacer a posta. Pero oye, si consigo matar a la gente de tres en tres en esta zona, lo hago relativamente rápido y eso es bueno. Por aquí abajo... Por aquí abajo... Creo recordar que había algo más. No sé. Chicos, a rejuntaros. Creo que eso han sido tres dos veces. Ahora, me gustaría ejecutar al siguiente tocho que salga. Un segundo... No. Tú tienes que morir. Quiere ejecutar a uno de los varones del infierno. Que esos sí que se parecen mucho más a los originales. ¿Le podría hacer la de la motosierra? Hostia, sí que puedo. Entretenido. Putas almas perdidas. De verdad. Son lo peor. Vale, ¿cómo queremos matar a este? Esta vez lo quiero ejecutar. Vamos a coger el cuerno de daño y cojamos esto. Enseguida estoy contigo. Que necesito un poquito de... Ah, desde cuando tengo toda la salud. No te mueras. No te mueras. Que parecen... ¿Son los que tiran cosas verdes? Sin embargo, son rojos. No. Por favor, no te mueras. Pero no me mates tampoco. Un pacto. ¡Ah! Quiero ejecutarlos. ¡Ea! No se puede tener todo. Y pierdo la vida muy tontamente. Pero es que así disfruto yo. Por cierto, el secreto estaba por aquí. Aquí abajo, si no recuerdo mal. Busca... Lo que... No, 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 no. Miento, 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 miento. Creo que ya sé dónde está. No estaba ahí abajo. Pero creo que la entrada estaba por ahí abajo. En el clásico sí quedan por culo las amas perdidas. No da falta que me lo jures. Sí son asquerosísimas. Sobre todo los cacodemonios que van a ser en el siguiente. ¿Estaba por aquí? No, pero aquí había una referencia. ¡Uh! Casco de Skyrim. Pero no estaba tan bien... La forma de abrir el secreto. Sí lo está. Pero es que fijaros. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Se ve perfecto! ¡Vamos! Yo lo estoy viendo claramente. Si disparas, lo ves. Más o menos. Acojonante. El secreto, sin embargo, sí que creo que estaba por abajo. Y era un nivel del infierno. Este, el del charquito. ¡Ah! Me pregunto por dónde será. ¡Ah, joder! Me emocionó a ser fusil de plasma. Pero ya está. Eso es... Eso es todo. Aunque si me espero, debería salir la música. Lo cual siempre mola. ¿Nos esperamos? No sé si en estos niveles salía en la música. Pero uno sí que salió. Pero porque era más largo, a lo mejor. ¡Ah! Que me dejo cosas. No sé si va a llegar a salir la música aquí. Esto es una pérdida de tiempo horrible, pero dejadme un momento a ver si... Sale la música clásica. A lo mejor no salen todos los retro. Que cambio, ¿eh? De texturas. ¡Ea! No música. No se pueden tener cosas bonitas. Pues vamos. No sé ya qué más logros tenía que hacer. Pero... Van a salir más de tíos de estos, pero no salían muchos, si no recuerdo mal. Más varones, aunque yo sigo pensando que son los caballeros, pero las cosas... Las recuerdo al revés. Por cierto, ¿algún secreto que me haya saltado más? Se supone que no. Falta esta zona que no la hemos visitado. Pero tengo más hambre que el perro un ciego. Tenemos que ir cortando ya. Como siempre, dos niveles es la ley. Un segundo, chicos. Alinearos. Gracias. Tengo que recordar eso. Mañana no lo voy a recordar ni de coña que tengo que hacer eso. Overkill. No. Almas perdidas esta vez. No. No me apetece. Que te crees que puedes huir. Guay, 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 guay. Esta zona definitivamente no he muerto muchas veces cayéndome como un tonto. Es mentira. ¿Por qué me estoy acercando a ellos? Funciona. Tengo 157 de armadura. Me he cogido una bola de esas que te dan armadura máxima y no me he enterado. Sí, porque tengo 200 de vida también. Cuando me la he cogido. Estos cacodemonios son muy... Bueno, sí, son muy cansinos. Muéranse, muéranse. Ni a los, ni a los. ¿Te lo puedes creer? ¿Te parece normal? A mí no me parece normal. Tampoco me parece normal haberme quedado quieto. Como si me hubieran dado las largas. Ejecutar, ejecutar. Es posible que alguna vez haya ejecutado alguno de ellos y me haya muerto en el... Un segundo. Hay más de tres. Merece la pena. Siempre merece la pena. Cuando lo pueda mejorar va a estar hiper cheto. Me faltan la mitad. He hecho 5 en este mismo nivel. Va a ser la primera que vaya a mejorar. Curioso. Pero es que lo de poder caminar y hacer el super disparo está hiper roto. ¿Para qué he venido yo aquí? Es otra pregunta. ¿Ya aprendimos a diferenciar izquierda y derecha? Sí. La única cosa... Voy a coger esa armadura. Es que... No he vuelto a verlos. A los tíos de los láseres. Y si han vuelto a salir... ¿Puedo volver? Sí. Si han vuelto a salir... No sé qué cadenas se puede caminar encima de ellas y cuáles no. Uf. Si han vuelto a salir no me he dado cuenta y a lo mejor los he matado con el arma esta que mata de una. Acojonante pero cierto. ¿Cuál es el punto de control siquiera? Aunque si me dejan hacer otro disparo gauss de estos gratis... Mejor. Pues no, pero le van a dar por culo a la armadura. ¿Seis? Más historia de cómo somos el puto amo del infierno y queda muy poco nivel. No voy a poder hacer el logro ese. Si me alejo se deja de oír, qué putada. El poder destruyó los pilares de obsidiana de los templos de sangre. No mostró piedad contra las besties de los nueve círculos. Indestructible. Incorruptible. Inflexible. El asesino de la muerte ansiaba acabar con... Me acabo de volver a acordar que tengo que usar el equipo. Dios mío. Lo peor. Hay que hacer tantas cosas que no hago ninguna. Esto debería ser una de las misiones del mapa hechas. No es la cuarta. Sí. ¿Dispara? Pero se dan disparos de mentira. Un segundo. En cuanto hay tres. Vamos, no pienso perder la oportunidad. Sin embargo, voy a perder la oportunidad de hacer el puño de lo logro que supuestamente tengo que hacer. ¡Ea! Oye, esto es muy grande. No me estaré saltando nada. Aparentemente no. Pero es que el objetivo está ahí. El objetivo está ahí. Cago en Dios con toda la cantidad de tíos de los láseres que había. En la primera parte del nivel. Y yo pensando que eran los de las ametralladoras. Ah, esto está terminado ya. Aquí va a haber un combate. De hecho, era un combate interesante. Como hay a tíos del láser, me tengo que centrar en ellos. Pero muy, muy mucho. ¡Tonto del láser! ¡Tonto del láser! ¡Tonto del láser! ¡Qué rojo está todo esto, no! ¡Tonto del láser! Láser. Hay dos, además. ¡Eso no es su pierna izquierda! ¡O derecha! ¿Qué más da? El brazo es tan grande y justo lo ponen delante de la pierna que esto es la ejecución que le sale del pene. Esa tampoco es. Desde atrás será otra distinta. ¿Sabes qué? Acepto mi muerte. Lo voy a farmear. Súper, súper, súper descarado. Y va a ser muy feo. Y muy triste. Y no la forma en la que hay que jugar al juego ni de coña. Pero hay que hacer los desafíos. Y hay que hacer los desafíos. Puto barrido de pierna. Que yo también he atacado siempre la pierna que no era. Creo que me puedo arriesgar a poner la escopeta. Personal del agua hace Olivia Pierce. ¡Qué interesante! Cuéntame más. Y claro, no voy a poder coger el cuádruple de daño. Pero me puedo llevar de los pesqueñines. Fácil. No te mueras, 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 no te mueras. Ok, no me quiero arriesgar. Dame tu pierna. Pero es que mira cómo la esconde. Supuestamente lo he hecho mirando a la izquierda, pero... O sea, derecha, en realidad. Pero no. Es complicado de cojones hacerles el puto barrido ese. No por detrás. No estoy mirando el de la izquierda, pero a lo mejor como estoy más cerca del de la izquierda yo quise. Podría farmear también lo de matar a tres de una. Ya que me voy a suicidar, podría farmear más cosas a lo mejor. Pero no quiero matarlos sin querer a todos. ¿Puedo apuntar a su brazo y hacer la ejecución? No, pero es que hay que apuntar a la pierna. Y ponen el brazo delante de la pierna. Y creo que entonces cuenta como que lo estoy mirando al brazo. Porque una vez lo he ejecutado de arriba. Qué sé yo. Pero hasta que no haga tres ejecuciones más de estas, nada. ¡Menos mal una! ¡Celebremoslo! A lo mejor tengo que mirar más para abajo. ¡Demasiado atrás! A ver, ¿hay tres enemigos juntos por alguna parte? ¿Sabes qué? Me mato yo de mis formas. Vale, hemos conseguido otra. Faltan otras dos. Si consigo matar a los dos bien, que no va a ocurrir, ya puedo jugar normal al juego. Pero es que desafíos... Me falta un secreto. O no. O no. A esa zona supuestamente no he ido. ¿Cómo es posible? Si hay un objeto que supuestamente he cogido. No tiene importancia. Te aseguro que está todo bien. ¿Dónde coño puede estar ese secreto? ¡Tú! Déjame que te diga una cosa. ¿Te gusta demasiado la pierna izquierda? Sí que cuesta más suicidarme ahora con los misiles. ¡Ay, Dios! No habíamos visto las ejecuciones todavía. Creo. Tienes que darle como de lado. Ya si lo intento... Si intentarlo, lo intento. Pero es muy específico esto. Y bastante no como debería hacerse las cosas. Tener que hacer ejecuciones específicas no me mola. Tendría que hacer ejecuciones a este tipo de enemigos y ya está. Porque eso me joden. ¡Tío! Estoy por la izquierda. ¿Dónde está el tonto láser? Tonto láser... Busco un tonto de un láser. Ahí está el tonto del láser en el peor sitio del mundo. ¡Menos mal! Falta uno. Y no sé si aquí saldrán más. No sé si arriesgarme. Sé que sale en Mancubus ahora después. Pues... Al barranco. Tristísimo. Aburridísimo. Y yo... Me estoy muriendo de hambre. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. El juego me dice que tengo que hacer cosas arbitrarias que realmente no... Haría nunca jamás normalmente. Así que por supuesto que voy a hacerlo. Oye, ¿no había otra célula de Argen... Ah no, he cogido ya las dos en este nivel. ¿A que sí? No, había una solo. Me gustaría subirme la armadura. Es raro estar en 75 de máximo de armadura. Cuando 100 es redondo y por lo tanto mejor. Pero aún así me sigue faltando un secreto. Y eso no me mola. Ha hecho el de la derecha. El de la izquierda. Lo habéis visto, ¿no? Estaba yo súper en el otro lado. El derecho. ¡Hombre! No me lo puedo creer. Pensaba que no iba a colar ni de coña. Ahora lo que pasa es que... Como he cobrado tanto... Hay que luchar... Un poco más jodido. No voy a coger el cuádruple todavía porque sé que vienen un par de mancubus. Y para los mancubus va a venir mejor. Y cuando digo sé, quiero decir que lo recordar. Y a lo mejor incluso algún... Algún varón del infierno. Esta vez sí llamados varones del infierno. Ya que estoy. Buenas. Buenas. Mira qué hostias. Es que no es ni medio normal. Buenas. No te lo pares. Que te he visto. Y creo que falta un varón. ¡Dos! Bueno. No se preocupe, señora. Lo tenemos todo controlado. Un minuto. Patata. 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 ¡Ey! Quiero ejecutar alguno de ellos. Lo acabo de recordar. Todavía tengo esa posibilidad. Come. ¡Ay! Pensaba que se lo metía en la boca. Bueno. Le he pegado con su cuerno. Pero aún no se lo clavaba en el cerebro. A lo mejor desde atrás. O desde arriba. Había alguna ejecución más brutal de esos tíos. Le clavabas el cuerno en la cabeza. O algo así. ¡Eh! Motosierra. Bueno. ¿Qué importa? Están muertos, ¿no? Están muertos. Sí. Pero no. Porque esto es el final. Y me falta un secreto. Y eso no se puede permitir. Ni soportar. Y solamente hay una zona del mapa que veo que no está explorada bien. Bueno. Por aquí abajo. Pero. Me falta un punto de exploración también. Por suerte creo que puedo volver. Pero. Por aquí será. No. Por ahí. Aquí tiene que ser. Pero fijaros. Y esto es lo extraño. Hay un objeto que está cogido. Y hay que hacer todos los secretos. Eso es obligatorio y es inamovible. Y esto va a ser desesperante. Hasta ahora siempre se podía volver para atrás. Hasta ahora. Y además es el segundo secreto. No sé si realmente sigue en un orden, pero. ¿Qué me he saltado? ¿Qué me he saltado? Que era la zona más desesperado. Pero es que fíjate. Pero es que fíjate. Hay un objeto dentro que he cogido. Porque está en gris. Pues esto es un problema grave. Muy grave. Y espero que no fuera un muñequito. Además. En este momento de deshonrar los japoneses se hacían un seppuku. Tendré que hacerme. Un honorable sudoku. ¿No puedo volver hacia atrás de verdad, juego? Ah, mira. Ahí es donde supuestamente estaba yo. Al principio del juego. Es la gali. No es verdad. Ah, venga ya. Juego mal hecho 0 de 10. Y es que no puedo volver hacia atrás. Si me suicido. ¿El combate estará hecho ya? ¿La puerta seguirá cerrada? Tenía que haber pensado en el suicidio como opción. Si algo no se ha hecho en este juego es que el suicidio es una opción. Antes. No esperaba que me fueran a cerrar. Nunca me han llegado a cerrar del todo. Nunca. No me obligues a repetir. Oh, mierda. Me obligan a repetir. Esto es una chufa. Está mal hecho el juego. No me dejan volver atrás. No quiero activar el portal. Quiero no volver a mi casa. Quiero coger una galin. Ah, venga ya. ¿Dónde? No me... ¿Dónde? Esto no se va a quedar así. Desafortunadamente. Voy a repetirlo. Pero solamente hasta encontrar el secreto. Ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Lástima que entonces no voy a conseguir el segundo punto de exploración. Me dices... Ah, mierda. Pero hemos vuelto a casa, creo. O tal vez no. No, sí, estoy en Marte. Está destruida. El portal ya no se puede cerrar. Qué importante e interesantísima historia. No me puedo creer que me haya dejado ese secreto. Pero ¿dónde? ¿Hay alguna puerta de esas que estuvieran cerradas y luego no volviera a comprobar si se abrieron? Es una posibilidad. Oh, esto es desesperante. Este nivel además es que se enorme. Lo bueno es que ahora lo voy a poder rusear. No como antes. Claro, el problema es que es mentira. Porque lo que estoy buscando precisamente es un secreto. No sé, no sé, no sé. Y no sé dónde pijo está. A ver. En el mapa nos salen marcadas las cosas. Y está la parte en la que tengo sospecha. Es precisamente debajo mío. O sea, es súper al principio. Tiene sentido que sea el segundo secreto. Pero ¿cómo llegaba ahí y cuándo? Es la pregunta. La parte buena es que hay tres enemigos. Y se están juntando. Guay, siete. Uy, tres enemigos. Me encanta. Qué rápido se sube esta. Claro que hay que hacerlo a posta. Ay, mierda. Piede equivocado. Pero bueno, es una ejecución que no tenía aparentemente. Son tres enemigos. Eh, punto mal. Esto es ridículo y absurdo. Pero a lo mejor fue ahí donde no entré. Esto estaba cerrado. No, ahí estaba la llave azul. Definitivamente he tenido que entrar ahí. Y hablando de todo un poco. No te saltes las cosas. Tendríamos que, para llegar al sitio donde quiero ir. Coger la runa que está detrás mío. ¿Dónde coño estaba esa runa? ¿Dónde estoy? Estará por el pasillo ese. Al que intentamos entrar. Seguramente. Por ahora voy a avanzar más en el mapa. Para desbloquear las llaves azul y amarilla. Y entonces buscaré. Porque en ese caso debería tener acceso ya. Al sitio. Ah mira, he completado un desafío. Que es el de matar más rápido. Lo cual no me quiero quitar. Pero bueno. Tranquilidad. Tío, te he disparado. Hazme un favor. Oh, no había visto esa muerte aún. Bueno. No es mal que por bien no venga. Ey. Esta es la zona del teletransporte. 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 Oh, no. Es. En la zona del teletransporte. Pero esa parte la he visitado. Y me ponía como que no estaba visitada. Esto. Es la zona del teletransporte. La zona donde sospechaba que estaba el secreto. No puede estar el secreto. Porque ahí sí que lo he visitado. Chicos, os podéis juntar. Porque antes me hicisteis un favor grande. Juntando los tres, ¿no? Pues que os den por culo. Estos no me fallan. Falta uno. Esto es personal. No, es imposible. Bueno, 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 bueno. Pues aquí estamos otra vez. He vuelto a no coger la armadura, ¿a que sí? Claro, aquí no está el power up todavía. En la primera pelea. No sé por qué me muevo a la Super Shokun. Si la Super Shokun es suficiente. Para la mayoría de las cosas. ¡Uh! ¡Sí que dispara mi señuelo! ¡Oh, guau! Eso no me lo esperaba. Pensaba que siempre te llamaba la atención. ¡Ay, pues! Lo debo sacar más. Eso lo digo siempre y luego nunca lo saco. Solamente me acuerdo los días pares. Y lo hago. Además es que llama muchísimo la atención. ¡Ah! ¡Dios! Ha hecho un disparo múltiple. No estoy haciendo disparos múltiples con la Super Shokun. Es que la estoy usando muy poco. Solía usarla más. Cuando digo más que decir en todo momento. ¡Ajá! Lo hice. Pero de lo que me sirve ya está hecho. El desafío. Esto hoy no vamos a terminar el nivel este nunca. Pero van a ser dos niveles hechos completos. Por mis santos cojones. Ahora. Lo ideal hubiera sido hacerlo a la primera. Lo sé. Soy consciente. Cae para abajo. No te la pongas tonto que te rajo. Esto es lo que te podría pasar a ti. Pulsar botón. Entrar por puerta. Llave amarilla. Los secretos ya los haré. Al fin y al cabo solamente tengo que hacer uno. Un secreto. ¡Oh, Dios! Voy a tener que volver a matar a los barones del infierno. Pero claro. Es que si quiero hacerme lo de la exploración. Voy a tener que hacerlo. Ah, mira. Nos perdimos la historia esta. Vamos a escucharla. ¿Por qué no? Ya, total. Era en la primera batalla. La primera vez que las sombras se alargaron. Alguien resistió. Consumido por las aspas del Armagedón. Su alma ardía en los fuegos del infierno. Y demasiado corrupto para la ascensión. Escogió la senda del tormento perpetuo. No halló la paz en su vorazodio. Y con su sangre hirviendo. Recorrió las llanuras del umbral. Para vengarse de los señores oscuros. Que tanto daño le habían hecho. Portaba la corona de los centinelas de la noche. Y los que probaron su espada le llamaron. Asesino de la muerte. Si por espada quiere decir super escopeta, sí. Lo grave es lo de la espada. Y que luego salga la espada. Y en el Doom Eternal va a salir lo de la espada todo el rato. La espada para arriba, la espada para abajo. Es como que sí que realmente fue una espada. Es... no sé de qué va. ¿Os acordáis que teníamos pistola? Yo tampoco. La he escogido sin querer. ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! Invocadoras. Ven aquí, mujer. Ven, hombre, ven. Quiero hablar. No te vayas. Vale, me faltan dos. Y aquí creo que salía otra. Me voy a esperar. Ok, mala idea. Como las que suelo tener. Ya ha salido. Macho. Que no le da el misil. Está por allí. Invocadora. ¿Dónde pijo estás? Se ha vuelto a ir a Parla City. Están saliendo cada vez más demonios. Eso tampoco es bueno para mi salud. No la veo. Es imposible. No la encuentro. Ya vendrá. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga. No te sé que en inglés es Doom Slayer. ¡Ya! Aunque también era Doom Guy. Era tío del Doom. No el asesino del Doom o lo que mierdas fuera. O asesino de la muerte o como lo hayan querido llamar ahora. Es el tío del Doom. Siempre es el tío del Doom. Y siempre será el tío del Doom. Que ahora quieran decir que se llama de otra forma nada. Recordad. La lección, chicos. Todo lo nuevo es malo. ¿Dónde está la tipa esa? Que le quiero hacer un ojete nuevo. Son escurridizas, ¿eh? Una más. ¡Hombre! Se han venido hacia mí. A lo mejor me tenía que haber escondido como una rata cobarde. Y bueno, mira, un desafío hecho. Al final he hecho primero este y no el de matar a tres enemigos. Al final el lanzamisiles que no uso Kaxi nunca es el que mejora el primero. Curioso. Esto es personal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué guiscas? Hijo mío. En esta zona la exploré bien. Porque algo me dice que no la exploré bien. Pero es que sé que no es por aquí. Por ahí arriba no se puede subir, ¿eh? No es... Parkour. No, pues estoy un poco desesperado ya. En reducción. Desmás dirían Chico Doom, ¿no? Dirían Chico Maldito o algo así. Si malnacío y ya está. Aquí se quedan tan a gusto. Uno, dos, tres. Me salen las cuentas. ¡Ejey! Ahora puedo moverme. Ah, bueno. Si a esto lo puedes llamar moverse. Es bastante lento, pero es mejor que nada. A ver, aquí cogimos el moñigote. Y definitivamente no hay nada más por aquí. Ahora parece como que esto no lo hubiéramos visto. Como que está en blanco. No comprendo este juego. Me engaña. Llave azul, sin embargo. Ah, buenas. Ese cuádruple de daño va a ser interesante. ¡Cacodemonios! ¡Oh, no! Tiene que haberme esperado los mancubus, que son los que más balas aguantan. Salían mancubus aquí, ¿no? Sale algo. Con eso me vale. Joder, ¿cómo me jode gastar las balas de esto y no acertarle a la peña? Que son valiosas y las gasto de dos en dos. Y también tengo que matar grupos múltiples. Lo malo es que está matando a los grupos múltiples con la cheto arma. Con el fusil KAUS o como se quiera llamar. Estos enemigos que realmente no me hace falta matarlos. Venga, me obligan a matarlos. Tío, eso antes no era así. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Es el enemigo? Pues aquí estamos. No sé dónde están. Y queda alguien, porque si no es lo de arriba estaría... ¿De dónde sales tú? ¿De dónde coño sales tú? Si se puede saber. Siempre hay un tonto macho. No, pero es que además había más gente que spawneaba después. Poner en la mitad de la vida a los enemigos. Que no haya que hacer ejecuciones. Pero que haya... Que salgan todos a la vez. Nada de oleadas. Ok. Voy a morir muy fuerte. Bueno, he matado algo. Me importa poco quién sea de los dos. Necesitaba esa vida. También tenía vida aquí. Muéllase. Gracias. ¿Puedo ya poner mi llavecita? Madre mía. Esto se va a alargar... Más que un día sin pan. Vale. Esta zona era la de las... Almas perdidas. Perfecto. Tengo que hacer esto más. Y esto también. Pero bueno. Recuerdo las cosas... Nunca. Básicamente. Patata. A ver. Mierda, 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 mierda. Odio las almas perdidas. Ahora lo hago sin querer. No me lo puedo creer. A ver. Supuestamente. Dicen las malas lenguas. Que la metralladora estaba por aquí. Y yo recordaba subirme a putas cosas. Ah, venga ya. Malas lenguas. Malas lenguas. Yo sí. Tú eres malas lenguas. Y lo sabes. A ver. La parte buena... Creo que eso ha contado como muerte múltiple. Pues alrededor es del power up de la invencibilidad. Pero yo creo que era por arriba del power up de la invencibilidad. Tengo algún recuerdo de subirme por ahí como las cabras. Pero ahora no estoy súper seguro. Porque había otro nivel que había que hacer algo similar. Y ya no sé si estoy confundiendo ese nivel con este nivel. ¿Por qué lo estoy matando con este arma? Que no pienso. Eso sí ha arriesgado de más. Y como siempre no he cogido la invencibilidad. Yo a mis cosas. Pero creo que estaba por arriba. De todas formas es lo que busco. Me ha vuelto a pasar lo del salto. La invencibilidad. La mentía. Que lo sepáis. Pero está ahí donde la invencibilidad no puede estar. No hay nada ahí. ¿Puedo disparar las armas antes de que se vaya? Problemas dobles por lo menos los hacemos. Voy a por ella y voy a buscar... ¡Ah! Que es que este estaba aquí abajo todo este tiempo. No puede ser aquí. No puede ser aquí. No puede ser aquí. Me niego a que es aquí. No puede... No puede... No puede ser aquí. No, no, no. No. Mierda. En el mapa no lo veía yo eso ahí. Nunca seguí el camino este. Aunque sí lo seguí la vez original. Oh, Dios mío. ¿Esto es una referencia a Commander King? Creo que esto es una referencia a Commander King. Es el casco, ¿no? Propone Doom. No es aquí. Me niego a creer que sea aquí. Que sepáis que el juego este me cae mal. Por cierto. Toca ajustar los controles. O sea, teclas. Porque ahora... La metralladora Garlin es el 4 de toda la vida. Y lo seguirá siendo. Y el fusil de asalto puede irse al 8. A quien le importa. Y ya está. Porque la metralladora ya no se usa. Salvo cuando tengamos que hacer algún desafío. Pero a lo mejor ni los hago. Ah, es verdad. Tarda en calentarse. Pero mira qué fresco. Mira qué bien. Mira qué bonito. Y no sé cómo coño podemos correr con esta mierda. Pero... ¡SALTO! ¡Ahí! ¡Nunca salta doble! ¡El juego me lo tiene prohibido! Tengo ya el arma. El punto de exploración no lo hemos conseguido. Pero creo que no hacía falta conseguirlos todos. ¿Sabes qué? El punto de exploración le van a dar por el puto culo. El punto de exploración... ¿Cómo se miraba? ¡Ah, no! ¡Sí me lo han dado! Está hecho. Buen trabajo, equipo. Estoy orgulloso. A tomar por culo. No hace falta terminarlo. El arma la tenemos. Es lo único que importa. Vamos a comprobar que de verdad tenemos el arma. Y me han dado lo que... Porque me faltaba por explorar literalmente ese recoveco. He mirado en el mapa y esa parte estaba en azul. Pensaba que había recorrido toda esa parte. En el mapa la única parte que estaba en Gris es una parte que sí que había explorado. Lo cual... Culpa del juego. Culpa mía no puede ser. No tenéis pruebas. Hostia, pues como el mapa no sea preciso en la secuela la vamos a tener clara. La torre Argent está destruida. ¡Me cago en! Hay que comprar mejoras para esto en breves. Pero has regresado del único ser que ha sido asociado. Se acabó. Por hoy, ahora sí. Voy a ver si puedo subir los vídeos que los tengo pendientes de subir los dos primeros. Pero es que no ha tenido tiempo. Hostia se está bastante ocupado. Pero ahora este fin de semana sí que creo que podemos dedicarle bastante más tiempo al Doom. A ver si lo terminamos. O por lo menos... Por lo menos... Dos niveles. Así que eso. Nos vemos el próximo día. Mañana. Adiós. 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 Adiós.